Capítulo 491 G Sports Club Pei Qian se sintió aún mejor cuando miró la expresión confusa de Zan Yuan. Jaja, no lo viste venir, ¿verdad? Todos ustedes solían llenar mi mente con signos de interrogación todo el tiempo antes. Ahora es mi turno de hacerte lo mismo. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? En realidad, Pei Qian ya había pensado en esto antes. Acababa de tender la trampa sin darse cuenta. Aún así, ver a Zan Yuan caer en su trampa tan ingenuamente se veía humorístico de una manera oscura. ¿Serían los deportes electrónicos tan populares en el futuro? Pei Qian pensó que los juegos MOBA se convertirían en los más populares. Si bien los juegos de FPS no fueron malos, probablemente no lo harían también en China. Si todo se desarrollara mecánicamente en base a la memoria de Pei Qian, los deportes electrónicos estarían dominados por juegos como Ioi y Gods Rising en el futuro. Otros proyectos quedarían muy rezagados. Sin embargo, todo podría ser diferente en el mundo paralelo. Por lo tanto, Pei Qian no podía estar seguro de cómo se desarrollarían las cosas. Tome Ioi por ejemplo. Aunque parecía LOL, también había muchas diferencias entre los dos juegos. Por ejemplo, los mundos en Ioi y LOL eran diferentes, al igual que la jugabilidad, la línea de tiempo y otros detalles. El efecto mariposa fue aterrador. A menudo, el más mínimo paso en falso hacía una gran diferencia. Pei Qian reflexionó por un momento. Gods Rising no era tan bueno como Dota para empezar, y todavía no había noticias de que se convertiría en un juego en línea independiente. Pei Qian supuso que eso no sucedería pronto. Algo salió mal en alguna parte. Ioi era mucho peor de lo que recordaba de LOL, y tanto la jugabilidad como el diseño conceptual de Finger Games eran problemáticos. Por otro lado, su propio God se estaba elevando rápidamente hacia el éxito en el mercado local como si estuviera tomando esteroides. Pei Qian estaba desconcertado. Si esto continuaba, Pei Qian supuso que Gods Rising estaría en la posición más peligrosa. Hasta ahora, no era un juego en línea completo e independiente con un buen mecanismo de emparejamiento. Por supuesto, no podría coincidir con Gog e Ioi. Al final, Ioi o Gok se usarían para deportes electrónicos. Lo interesante fue que ambos juegos pertenecían a Tengda. No hubo necesidad de dar más detalles sobre Gok. Tengda lo había desarrollado y ahora lo estaba manejando. Por otro lado, Tengda estaba a cargo de las operaciones de Ioi porque Dream Realization Ventures y Shang Yang Games eran subsidiarias de Tengda Games. En el mundo de los deportes electrónicos, los organizadores de competiciones no podían formar equipos para participar en las mismas competiciones. Eso sería como echar tierra en los pantalones. Por mucho que lo intentaran, las cosas no se aclararían bien. Incluso si el equipo operara de forma completamente independiente, la audiencia lo creería. ¿Lo creerían los otros clubes? ¿Cómo se podía demostrar que no había nada sucio detrás de escena? Entonces, si varios clubes despreciaron los resultados y acusaron al equipo de estar confabulado con los organizadores, ganar el campeonato no significaría nada. Incluso si el equipo no lo hizo bien, la audiencia podría acusarlos de ser una basura porque no ganaron a pesar de que estaban confabulados con los organizadores. Por lo tanto, Pei Kian solo tenía dos opciones. El club de Zan Yuan podría salir por su cuenta, cortar todos los lazos con Tenguida y participar en la competencia de GOG. Alternativamente, el club de Zan Yuan podría trabajar en otros juegos. Lo primero era imposible. En cuanto a esto último, dado que el club no podría participar en GOG o IOI, no se haría popular. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que pusieran se desperdiciaría. Además, la mayoría de los clubes de deportes electrónicos de este mundo sufrieron pérdidas durante todo el año. Solo las empresas ricas las utilizaban como trucos de marketing. Pei Kian no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo. No importa cómo lo mire, saldrá victorioso. Zan Yuan, ¿cómo vas a pelear conmigo? En ese momento, Boss Pei tenía muchas ganas de reír maniáticamente durante tres minutos. Finalmente había permitido que su destacado empleado experimentara ser apuñalado por la espalda sin previo aviso. Zan Yuan todavía estaba sin palabras. Tenía la intención de liderar un equipo de deportes electrónicos para competir en GOG, pero Boss Pei había rechazado esta propuesta sin una palabra más. El negocio de los deportes electrónicos aún no se había desarrollado adecuadamente. No era famoso ni estructurado. Así, Zan Yuan no sabía que los organizadores no podían formar equipos y terminaron causando un gran alboroto. Ahora había un gran problema. ¿Qué debe él hacer? Zan Yuan inconscientemente se volvió hacia Boss Pei. Estaba en un aprieto y solo Boss Pei podía resolver su problema. Un atisbo de sonrisa tiró de los labios de Boss Pei en ese momento. Parecía que quería decir algo Zan Yuan no pudo evitar sentirse desconcertado. ¿Qué significaba la expresión de Boss Pei? Fue horrible que el club no pudiera formar un equipo para competir en GOG y hoy. ¿Por qué no estaba molesto Boss Pei? ¿Tiene Boss Pei una solución de la que no me habla? ¿Quiere que lo averigüe por mi cuenta? Frunció el ceño y trató de preguntar. Jefe Pei, ¿en qué juego crees que el club debería formar un equipo para competir? Pei Kian se rió. Dog. Ya que me está pidiendo ayuda con tanta sinceridad, le daré la respuesta con la misma sinceridad. Primero, era probable que GOG perdiera frente a Ioi. Si el club formaba un equipo de GOG y GOG quedaba obsoleto, el equipo quedaría igualmente obsoleto. Sus esfuerzos se irían por el desagüe. En segundo lugar, incluso si GOG no quedara desactualizado, el equipo aún estaría descalificado. No importa qué, Pei Kian saldría victorioso. Por supuesto, Pei Kian nunca le explicaría esas razones a nadie. Zan Yuan estaba mudo. Obviamente, se sorprendió por la respuesta del jefe PEI. Al final del día, estaban de vuelta en GOG. No pudieron competir en ese juego. Zan Yuan estaba comenzando a sentirse mareado. Era difícil entender la sabiduría de voz Pei. Pei Kian estaba muy satisfecho con la expresión de Zan Yuan y no tenía la intención de explicar por qué pensaba que el club debería competir en GOG. Cuanto más hablaba, mayores eran las posibilidades de cometer un error. Sería terrible si sus palabras provocaran una reacción química misteriosa y no deseada. Entonces, ¿el club tiene un nombre? Pei Kian intentó cambiar de tema. Zan Yuan parecía todavía estar colgado por el tema anterior. Pareció aturdido durante dos segundos antes de responder. Er, pensé en un nombre impresionante antes, campeón del mundo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el acrónimo del nombre era problemático cuando intentábamos diseñar un logotipo. Por eso lo abandonamos. Jefe Pei, ¿quieres pensar en un nombre para el club? Pei Kian se rió de nuevo. Bien leer en tu novela ligera con Pei Kian estaba muy familiarizado con los nombres de varios equipos de deportes electrónicos, como World Elite, Invictus Gaming, Royal Never Give Up, FunPlus Phoenix y similares. Todos eran nombres bastante buenos. Sin embargo, Boss Pei siempre priorizó la buena suerte al nombrar sus proyectos. No estaba siendo supersticioso. Decir los nombres lo hacía sentir mejor. Los nombres anteriores no estaban mal, pero el problema era que habían logrado demasiado éxito. Obviamente, no coincidieron con las expectativas de Boss Pei para su propio equipo. Después de un tiempo, Pei Kian pensó de repente en un equipo que nunca podría ganar. El nombre de nuestro equipo será G. Zan Yuan parpadeó. ¿Qué, es esa abreviatura? Pei Kian explicó. Dark Genius Sports. En cuanto al significado real del nombre, era la abreviatura de Daganer, que significaba gran ahijado en mandarín. Laogandie, uno, que significaba viejo padrino, podría quedar último en los deportes electrónicos. Seguramente, el ahijado podría superar al padrino, y hacerlo aún peor. En cuanto a por qué Pei Kian no quería llamar al club pequeño ahijado, le preocupaba que fuera contraproducente porque dos negativos daban un resultado positivo. Zan Yuan reflexionó sobre el nombre largo en inglés y dijo, ¡qué buen nombre! Suena poderoso y sale de la lengua. Incluso su nombre completo parece tener un cierto nivel. Pei Kian había completado más o menos lo que tenía que hacer para Dagan Realization Ventures y el club de deportes electrónicos. Era poco probable que las tornas se volvieran en su contra en el futuro. Sin embargo, considerando la relación de Mayan y Zan Yuan, Pei Kian decidió dejar algunas instrucciones más. Obviamente, Mayan estaba mucho más interesado en el club de deportes electrónicos que Zan Yuan. Por lo tanto, Pei Kian no podía descartar la posibilidad de que Mayan prestara empleados de Dagan Realization Ventures a Zan Yuan. Todos esos empleados eran extremadamente buenos en God's Racing, y también podrían convertirse fácilmente en grandes maestros en God. Aunque tenían más de 20 años y ahora se les consideraba bastante mayores, aún no se había formado una comunidad de jugadores profesionales para God. Por todo lo que sabía Pei Kian, esos empleados podrían iniciar una nueva tendencia. Por lo tanto, Pei Kian tuvo que instruir a Mayan y Zan Yuan para mantener separados Dagan Realization Ventures y DGE Sports Club. Al mismo tiempo, dado que DGE Sports Club estaba destinado a sufrir pérdidas, Pei Kian tuvo que instruir a Zan Yuan para que gastara generosamente. Si seguía siendo así de tacaño, Pei Kian podría terminar perdiendo solo uno o dos millones de yuanes al final y estar completamente avergonzado. Pei Kian se aclaró la garganta. Está bien cazar furtivamente a los que están en la cima de las listas, pero creo que debes tener en cuenta la edad. Los jóvenes se mueven más rápido y poseen un mayor potencial. Elegirlos para convertirse en jugadores profesionales sería más apropiado. Si los gerentes de las sucursales de los cibercafés se refieren a sí mismos como dioses del juego y piden unirse al club, no les crea. En lugar de eso, échalos de inmediato. Por último, no escatime y ahorre en el lugar de reunión físico del club. Alquile una villa. Avísame una vez que hayas seleccionado una ubicación adecuada. Haré los arreglos para que Fish Catching Takeout entregue sus comidas. Con todo, no se limite a gastar donde necesita gastar. Ten en cuenta el espíritu Tengala. Zanyuan escuchó atentamente a Pei Kian y luego asintió. Sí, jefe Pei. Pei Kian se volvió hacia Mai Yan. Viejo Ma, puedes ir al club, echar un vistazo y ayudar a Zanyuan. Ete Zen y los demás pueden ir allí para divertirse si están cansados de trabajar, pero no dejes que interfieran ciegamente en los negocios del club. Mai Yan estaba emocionado. Tenga la seguridad, hermano Kian. Ete Zen y los demás lanzaron un suspiro de alivio. Agradecieron profusamente a voz Pei en sus corazones. Pei Kian sabía que Ete Zen y los demás entendían Doc mucho mejor que los jugadores normales. Por supuesto, nunca permitiría que interfirieran con G Sports Club de ninguna manera. En cuanto a Mai Yan, lanzarlo al G Club le permitiría interrumpir el entrenamiento. Al mismo tiempo, Mai Yan se mostraría reacio a volver al trabajo, por lo que Pei Kian no tendría que preocuparse de que invirtiera en otra empresa como Finger Games. A Ete Zen y los demás les preocupaba que Boss Pei los enviara a todos al Club de Deportes Electrónicos también. Después de todo, solo jugaban juegos de computadora como pasatiempo y no tenían la intención de convertirse en jugadores profesionales. Ahora todos estaban felices. Zanyuan era el único que todavía estaba confundido. Pei Kian sonrió y le dio una palmada en el hombro a Zanyuan. No parezcas tan confundido. Gaste más dinero y las cosas mejorarán. Se sintió un poco mal por Zanyuan, pero darle a G Sports Club más dinero para gastar debería compensarlo. Después de despedir al jefe Pei, Zanyuan se entristeció. Todavía estaba en conflicto con los asuntos del Club. Boss Pei ya había dado instrucciones. G-Club debía formar un equipo GOG y gastar más dinero y recursos en ellos. No tenía ningún sentido. Zanyuan reflexionó profundamente sobre eso. Cálmese. Utilice el mismo proceso mental que cultivó cuando trabajaba en el cibercafé y en la instalación de computadoras ROF. Trate de comprender las intenciones de Boss Pei. Los organizadores no pueden formar su propio equipo. Es como si uno no pudiera ser un competidor y un juez en el mismo evento para los Juegos Olímpicos. Esa regla ya se ha establecido y no se puede cambiar. Me dieron dos opciones. Dejar Tengda Corporation o renunciar a GOG. Sin embargo, Boss Pei me dio el visto bueno para formar un equipo GOG. Eso significa que debe haber una tercera opción. ¿Qué tiene de especial la tercera opción? Pase lo que pase, el equipo de DG no podría participar en la competencia oficial de GOG. Espera, el equipo sería inútil solo porque no puede participar en la competencia oficial. HM, lo haría. Sin competir, el equipo no obtendría fama ni exposición. Naturalmente, tampoco obtendría patrocinadores ni premios. Entonces, ¿de qué sirve formar un equipo? ¿No estaríamos quemando dinero por nuestro propio entretenimiento? RMN no puedo entenderlo. Zanyuan estaba tan cerca de arrancarse el pelo. El problema al que se enfrentó esta vez fue mucho más difícil que cualquier otro problema con el que se había enfrentado antes. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente decidió darse por vencido. Olvídalo. Primero seguiré las instrucciones de Boss Pei. Tal vez se presente una solución cuando llegue el momento. Me pidieron que hiciera muchas cosas ilógicas antes, pero cada vez que seguía las instrucciones de Boss Pei, toda la situación cambiaba milagrosamente al final. Sí, confiaré en Boss Pei. Zanyuan decidió que, si no podía resolverlo, no se molestaría en intentarlo más. Alquilaría una villa, contrataría a algunos candidatos potenciales de las listas y haría los preparativos necesarios para el club. En general, primero seguiría las instrucciones del jefe Pei y luego trataría de entender sus intenciones lentamente. 1. Este es el apodo de LGD Gaming, que es un club de deportes electrónicos chino profesional. Capítulo 492 ¿Debería ofrecer orientación o no? 19 de abril, mates, en Otto Technologies, en la sala de conferencias, Chang Yu explicaba con entusiasmo los excelentes resultados del teléfono celular Otto E1 a los miembros principales de Otto Technologies. Pei Kian también estaba presente, pero no se veía muy feliz. Por alguna razón, sintió que lo pateaban mientras estaba caído, desde que se lanzó el teléfono celular de Otto y se hizo popular, la marca se había vuelto peculiar y exótica. Las palabras peculiar y exótico eran neutrales. El teléfono celular tenía fallas muy obvias. Era pesado y no contenía tecnología independiente. Fue un producto de tecnologías de cadena de suministro y fabricación de equipos originales. En el mejor de los casos, se podría decir que fue equilibrado y típico en todos los aspectos. No había ninguna tecnología secreta involucrada que valiera la pena maravillarse. Incluso el sistema del teléfono celular estaba más cerca del sistema Android original. Algunas personas pensaron que era más limpio y puro, pero otras pensaron que era deficiente e inconveniente. Aún así, los méritos del teléfono celular eran lo suficientemente sobresalientes como para que la gente no pudiera olvidarlos después de presenciarlos sólo una vez. Su marca era muy distintiva. El logotipo místico en la parte posterior del teléfono celular había aparecido antes en Tomorrow is Beautiful. Sólo había que sacar el teléfono celular para que todos reconocieran que valía más de 8000 yuanes. Al mismo tiempo, la presentación del teléfono celular de Chang Yu en la conferencia de prensa había sido bastante notable. Además de los diversos beneficios y servicios adicionales que venían con el teléfono celular, ahora era único en el mercado. Para muchas personas ricas que vivían en Jingzhou o que dependían en gran medida de las otras ramas comerciales de Tenguida, el teléfono celular era insustituible incluso si posiblemente no pudieran pagarlo en ese momento. Hasta ahora, Otto ya había vendido casi 160.000 teléfonos móviles. Ya no tenía escasez de existencias y podía suministrar teléfonos móviles inmediatamente después de la compra. Aunque el volumen de ventas seguía aumentando, ya no explotaría como lo hacía antes. Indudablemente, esos resultados todavía dejaron a Otto Technologies en la categoría de otros en el mercado local. Oncheng Technologies, la compañía en la que Chang Yu había trabajado antes, también logró resultados similares con sus nuevos modelos de teléfonos celulares. Otto Technologies probablemente sólo tenía una participación del 0,5% del mercado local por ahora. Aún así, lo sorprendente fue que Otto Technologies estaba prosperando después de alcanzar este volumen de ventas. Oncheng Technologies había vendido tantos teléfonos móviles antes, pero cerró poco después. Los márgenes de beneficio eran igualmente pequeños, pero cuanto más caro era un teléfono móvil, más beneficios obtendría la empresa. Si una empresa vendiera un teléfono celular por mil yuanes y obtuviera una ganancia del 5%, cada teléfono celular sólo generaría entre 30 y 40 yuanes. Vender 100 mil teléfonos celulares sólo generaría entre 3 y 4 millones de yuanes en ganancias. Ese poco dinero no sería suficiente para cubrir las brechas en la cadena de suministro. Sin embargo, si una empresa vendiera un teléfono celular por 8 mil yuanes y obtuviera una ganancia del 5%, cada teléfono celular generaría 400 yuanes. Vender 100 mil teléfonos móviles generaría 40 millones de yuanes. Por lo tanto, a pesar de haber distribuido sus ganancias a las otras subsidiarias y quedarse con el 5% de las ganancias, Otto Technologies todavía había ganado mucho dinero. Se había formado un círculo virtuoso. Pei Qian nunca había esperado que establecer un precio tan alto causaría su caída. Por supuesto, después de calmarse, Pei Qian se dio cuenta de que el volumen de ventas no era del todo inaceptable. Después de todo, el mercado de la telefonía celular se consideraba una industria en extinción. Las grandes marcas y productores dominaban cada vez más la cuota de mercado. Incluso aquellos en el tercer o cuarto lugar sufrirían durante mucho tiempo, mucho menos Otto Technologies, que ahora estaba por debajo del décimo lugar. Fue un milagro que la empresa pudiera vender cientos de miles de teléfonos móviles. La parte más misteriosa fue que, aunque todavía pertenecía a la categoría Otros, Otto y Primera extremadamente popular en línea. Aunque la mayoría de la gente no pagaría por el teléfono celular, todavía era muy famoso en Internet. Chang Yu estaba muy orgulloso de sí mismo. Otto Technologies ya había dado un exitoso primer paso como nueva marca. Es más, dado que no había mucha demanda y el problema de la oferta ya se había resuelto, la gente seguiría comprando teléfonos móviles en el futuro. Así, la empresa podría seguir obteniendo beneficios a largo plazo. 111 Después de escuchar esto, Pei Qian se sintió frustrado. Se aclaró la garganta y preguntó. ¿Quieres decir que no hay un solo problema con los teléfonos móviles de Otto ahora? Chang Yu inmediatamente sonrió y dijo. No se preocupe, jefe Pei. Hablaré de eso en una vez. Chang Yu ya estaba preparado para esto. Sabía que a vos Pei no le gustaba escuchar resultados exitosos. En cambio, le gustaba buscar problemas. Así, antes de que comenzara la reunión, ya tenía previsto analizar los problemas del celular luego de anunciar sus éxitos. Eso les ayudaría a establecer la dirección futura. Pei Qian esperaba ser una manta húmeda al hacerle esa pregunta a Chang Yu, pero Chang Yu parecía estar bien preparado. Se quedó sin habla. Era casi como si las defensas de sus empleados fueran demasiado poderosas. Le resultaba cada vez más difícil superarlos. Después de hablar sobre los éxitos del teléfono celular, Chang Yu comenzó a hablar sobre las fallas del teléfono celular. Por el momento, el inventario es el mayor problema para nuestro teléfono celular. Para los pequeños fabricantes, el inventario es a menudo un problema difícil de resolver. Al final del día, se trata de dinero. Si uno quisiera más existencias, tendría que preparar suficiente dinero para la cadena de suministro. Al mismo tiempo, sus almacenes tendrían que almacenar una gran cantidad de mercancías. Almacenar inventario es muy peligroso. Si un teléfono celular se vende por 2.000 yuanes con una ganancia de 100 yuanes, eso significa que se deben vender 20 teléfonos celulares para cubrir el costo de almacenar un teléfono celular. Esa es una proporción muy aterradora. Sin embargo, la falta de suministro es otro problema. El deseo de los consumidores de comprar bienes no se satisfaría en el acto. Después de calmarse por falta de stock, es posible que acaben comprando teléfonos móviles de otras marcas. Para una empresa de nuestro tamaño, esa es una situación muy complicada. Además de eso, los detalles de nuestros teléfonos celulares están lejos de ser ideales. Un teléfono celular de alta gama no puede faltar en detalles. En general, nuestro objetivo para la siguiente etapa es mantenernos firmes. Tenemos que basarnos en el nombre y la fama de nuestra marca y organizar mejor la cadena de suministro, de modo que podamos lanzar el nuevo y mejorado E1 para la segunda mitad del año. Además, tenemos que trabajar duro para garantizar un suministro adecuado para que podamos subir de nivel. Pei Kian permaneció en silencio. Parecía haber notado una paradoja. A menudo, cuando ofrecía orientación, la situación cambiaba extrañamente y los proyectos comenzaban a generar ganancias. Sin embargo, cuando no ofrecía orientación y dejaba que las cosas fueran, los proyectos aún generaban ganancias. Toma este tiempo, por ejemplo. Chang, habías establecido un camino firme para el teléfono celular de Otto. Pei Kian debería interferir o no? Leer en tu novela ligera como una vez que Chang Yu terminó de hablar, instintivamente se volvió para observar la reacción del jefe Pei. Boss Pei fruncía el ceño y pensaba profundamente. Chang Yu no pudo evitar sentirse nervioso. ¿En qué está pensando Boss Pei? ¿Encontró algún problema con mi plan? ¿Está pensando en uno mejor? Eso no puede ser. Boss Pei tiene visión de futuro. Ya debe haber pensado en un plan mejor. No debería estar empezando a pensar en uno ahora mismo. ¿Podría Boss Pei haberse dado cuenta de algo de repente? ¿Quiere anular el plan que se me ocurrió y pensar en uno mejor? Boss Pei está pensando dos pasos por delante de mí en este momento? ¿En qué podría estar pensando? Olvídalo, no podré descifrarlo. Esto es lo mejor que puedo hacer. Esperaré a que Boss Pei aclare sus pensamientos. Por lo tanto, Chang Yu esperó pacientemente. Los demás también esperaron pacientemente. Después de dos minutos de pensamiento profundo, Pei Kian de repente notó que todos estaban callados. Miró hacia arriba, escaneó al grupo y se dio cuenta de que todos lo miraban expectantes. Pei Kian entendió por qué estaba tan tranquilo. Todos estaban esperando a que hablara, eso es incómodo. Tengo que decir algo ahora. No puedo admitir que no tengo nada que decir después de tanto tiempo, ¿verdad? Eso dispararía su imaginación. ¿Por qué Boss Pei decía que no tenía opinión después de pensar tanto tiempo? ¿Tenía un plan mejor que no habíamos pensado? ¿Qué podría ser? ¿Por qué no estaba hablando de eso? Pei Kian reflexionó por un momento y decidió que dejarlo a la imaginación de todos sería mucho más aterrador. Por lo tanto, decidió llevarlos por el camino equivocado. Incluso si terminaran generando ganancias, al menos ganarían menos. Ante ese pensamiento, Pei Kian dijo, no trabajes en otro teléfono celular. Solo venda las existencias restantes y detenga las ventas. Chang Yu asintió. HMM, está bien, jefe Pei. ¿Qué sigue? Pei Kian, punto punto punto. ¿Qué quieres decir? ¿No te sorprende en absoluto? ¿No deberías al menos lucir un poco sorprendido para que pueda estar seguro de que mi plan es ridículo? Sin embargo, todos en la sala de conferencias continuaron mirándolo intensamente, esperando escuchar lo que diría a continuación. Pei Kian suspiró para sus adentros y continuó hablando. Retrasar el próximo gol. Que sea de 10 meses a un año después. Una u instale un laboratorio de software y haga cosas como crear aplicaciones que la gente pueda usar, perfeccionar el sistema del teléfono celular y mejorar el algoritmo de imagen. Prometimos a nuestros clientes que lanzaremos dos versiones de sistemas operativos y les permitiremos cambiar entre ambos con un solo botón. Ahora solo tenemos una versión simplificada, pero no una con muchas funciones. Tenemos que cumplir nuestras promesas. Chang Yu habló en voz baja. Voz Pay, se suponía que la versión rica en funciones se desarrollaría junto con el nuevo teléfono celular. Hablamos de esto antes. Pei Kian estaba confundido. ¿Hemos hablado de esto antes? Oh, creo que lo hemos hecho. Aún así, Pei Kian mantuvo una expresión severa. Tenemos recursos limitados para la investigación y el desarrollo. Tenemos que enfocar nuestros recursos si queremos lograr grandes cosas. Podría pasar por el mismo proceso con menos inversión y terminar con resultados muy diferentes. No crea que puede engañar a los clientes con un sistema operativo rico en funciones que creó con poco esfuerzo. Si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo perfecto, ¿entendido? Chang Yu parecía culpable mientras asentía. Sí, jefe Pei. Pei Kian estaba considerando esto. Ahora que había comenzado un nuevo ciclo, podía extender el plazo de otro proyecto al próximo ciclo. Por el momento, Otto Technologies parecía un buen candidato. Pei Kian solo ampliaría el plazo de un proyecto si tuviera tres características. Primero, suponía una amenaza en ese momento. En segundo lugar, se podría invertir una gran cantidad de recursos en él para quemar más dinero. Tercero, el producto o proyecto se lograría antes del final del siguiente ciclo. El teléfono celular de Otto Technologies cumplió con los tres criterios. Pei Kian priorizó la creación de un laboratorio de software sobre un laboratorio de hardware. Aunque un laboratorio de hardware gastaría más dinero, el proyecto podría fracasar fácilmente al final del día, ya que no era fácil fabricar hardware. Los productos funcionarían o no. No había ninguna zona gris. Si no liberaban ningún producto antes de la próxima fecha de liquidación, ¿no terminaría Pei Kian? Por otro lado, un laboratorio de software costaría mucho dinero y produciría resultados fácilmente. Es poco probable que establecer uno afecte el asentamiento. Incluso si el laboratorio de software solo sirvió para mejorar el sistema operativo, lanzar una aplicación aceptable o mejorar el algoritmo de imagen del teléfono celular, todavía sería un logro. Pei Kian podría simplemente intentar encontrar una forma de generar ingresos para satisfacer al sistema. Chang Yu tomó muy en serio las instrucciones del jefe Pei, sin plantear una sola pregunta. Bos Pei había planeado todo, desde la colocación en el mercado hasta el marketing de marca para el teléfono celular Otoe 1. Había comprado a Chang Yu por completo. Ahora, Chang Yu solo tenía un principio. Si el jefe Pei tenía solicitudes, las cumpliría lo mejor que pudiera. De lo contrario, tomaría decisiones por su cuenta. Chang Yu sintió que Bos Pei apuntaba demasiado bajo. Realmente iban a pasar de 10 meses a un año mejorando el sistema operativo del teléfono celular, creando algunas aplicaciones e investigando el algoritmo de imagen. Fue una exageración. Aún así, Bos Pei ya había hablado, y Chang Yu no se atrevió a tener demasiada confianza. Después de todo, las solicitudes de Bos Pei siempre habían dado resultados perfectos. Pei Kian observó cómo todos tomaban notas en serio. De repente, se sintió extremadamente solo en este mundo. Se preguntó cómo interpretarían todos sus palabras. Ay, estaba destinado a que el hablante fuera mal interpretado. Capítulo 493 Comunidad creativa de GOG 20 de abril, miércoles, en Teng D'Agamesh, Ush Yambin estaba en su escritorio, bebiendo un sorbo de café y devanándose los sesos en busca de un complot para lucha. La investigación y el desarrollo de Struggle estaban ocurriendo al mismo tiempo. Por ahora, Alo Workspace de Ruan Duang Hian todavía estaba trabajando en el arte conceptual de los personajes. Después de que Ush Yambin los aprobara, serían subcontratados a un equipo de recursos de arte para un modelado cuidadoso. Después de eso, los actores irían a un espacio de trabajo de captura de movimiento para capturar sus movimientos. Al mismo tiempo, Ush Yambin tuvo que pensar en una historia para el juego lo antes posible. No parecía una tarea excesivamente complicada. Después de todo, Boss Pei ya le había dado un esquema claro de la historia. Sin embargo, cuando Ush Yambin se sentó para hacerlo, se dio cuenta de que era más difícil de lo que había imaginado. Era cierto que podía sacar material de los acontecimientos cotidianos de la vida, como ir a la escuela, realizar exámenes, ser contratado, casarse, tener hijos y cosas por el estilo. Sin embargo, fue precisamente porque estaba rodeado de tales eventos que fue tan difícil elegir el contenido más apropiado. Había miles de millones de personas en el mundo que vivían vidas completamente diferentes. Los pobres eran miserables de diversas formas, mientras que los ricos eran prósperos de diversas formas. ¿Qué estudio de caso debería elegir Ush Yambin para representar a los pobres y a los ricos? Los estratos sociales eran complicados. Algunas personas pobres vivían en las alcantarillas y en los tugurios de la ciudad. Algunos no tenían ropa para ponerse o comida para comer, mientras que otros estaban en apuros económicos, pero podían llenar sus estómagos. Había muchos tipos diferentes de pobres y ricos. A dos personas se les puede llamar pobres, pero a una puede resultarle extremadamente difícil entender a la otra. Por lo tanto, fue un desafío excepcional para el diseñador representar a toda una clase de la sociedad con un individuo en el juego. Si se saliera de la línea, la gente podría decir que no es así como vive la gente pobre. Entonces, toda la base de la historia colapsaría. ¿Cómo pudo mantener la historia realista ahí, sin embargo, hacer que el estudio de caso fuera tan general que pudiera resonar en toda una clase de personas? Ush Yambin sintió que se enfrentaba a un desafío sin precedentes. Li Yada ya no estaba allí para allanarle el camino. Ahora tenía que depender de sí mismo y estaba bajo una inmensa presión. Justo cuando se estaba devanando los sesos, Min Jin Chao se acercó a su lado y golpeó suavemente su escritorio de trabajo. El plan para el evento de Gok está fuera. ¿Quieres echar un vistazo? Ush Yambin negó con la cabeza. No puedo manejar eso. Puedes ocuparte de eso. De todas formas, inconscientemente miró el escritorio de Li Yada y dijo. Mientras la hermana mayor Li y el hermano Bao estén bien con eso, no debería haber ningún problema. Min Jin Chao asintió. Sí, ya envié el plan al grupo. No dijeron nada. Ush Yambin, entonces no debería haber ningún problema. Min Jin Chao también se sintió más relajada, por lo que regresó a su propio escritorio. La pantalla de su computadora mostraba una propuesta. Comunidad creativa de Gok. El sitio web oficial de Gok contenía un foro oficial al principio. Estaba destinado principalmente a que los jugadores presentaran sugerencias y comentarios sobre problemas. Al mismo tiempo, también formó parte de TPDB. Ahora, Min Jin Chao planeaba comenzar un nuevo tablero en el foro y llamarlo Comunidad Creativa. Se utilizaría exclusivamente para recopilar ideas de los jugadores sobre nuevos héroes. Por supuesto, Min Jin Chao tuvo en cuenta la guía de BossPay al diseñar esta placa. Para la mayoría de las personas, la creatividad podría ser un cofre del tesoro o grilletes. Si bien la creatividad de los jugadores tenía que ser respetada, Min Jin Chao también tenía que tener cuidado con el efecto de grilletes. Tenía que evitar convertir el juego en un extraño mosaico, que no era ni peces ni aves. Como diseñador del sistema, Min Jin Chao tuvo que controlar el equilibrio del sistema del juego. Al mismo tiempo, Zang Man tuvo que controlar el estilo artístico del juego. Además de eso, con tantas ideas aportadas, filtrar y analizar sería muy problemático. Por lo tanto, el diseñador tuvo que prever esos problemas y encontrar un mecanismo para abordarlos. Min Jin Chao dividió la comunidad creativa en varias secciones simples y diseñó un mecanismo para tamizar a los jugadores a quienes les gustaban artículos similares. Esto minimizaría la cantidad de trabajo de bajo nivel que los diseñadores tendrían que hacer en el futuro. En la mente de Min Jin Chao, generalmente había tres tipos de héroes en Glock. Primero, héroes cuyas hips habían sido compradas. Habían sido modelados según su arte conceptual original, y sus habilidades se habían diseñado basándose en la historia de fondo del personaje original. En segundo lugar, héroes que habían sido diseñados y modelados en base a empleados internos o personas que habían hecho contribuciones especiales al juego. Modest fue un ejemplo de tales héroes. En tercer lugar, héroes diseñados por los propios jugadores. Además, los jugadores podrían diseñar dos tipos de héroes. El tipo que enfatiza el mecanismo y la jugabilidad y el tipo que enfatiza la apariencia externa. Hubo especializaciones en la industria del arte. La mayoría de los jugadores no pensarían en la historia de fondo, la apariencia y el mecanismo de habilidades de un héroe, y mucho menos en el equilibrio del sistema. Por lo tanto, Ming Jing Chao tuvo que separar todos esos elementos. Por lo tanto, la comunidad creativa se dividió en cuatro secciones. El grupo de ideas de héroes, el grupo de ideas de contribuciones especiales, el grupo de ideas de obras originales, mecanismos, y el grupo de ideas de obras originales, apariencia. Los funcionarios publicaban regularmente adhesivos en el grupo de ideas de héroes para notificar a todos sobre la cifra de personajes más recientes que GOG había comprado. Después de eso, los jugadores podrían plantear ideas sobre el diseño de habilidades basadas en las imágenes existentes y las historias de fondo. Los empleados, socios comerciales y jugadores destacados se destacarían en el conjunto de ideas de contribuciones especiales. Después de eso, los jugadores podrían comenzar a diseñar nuevos héroes basados en las características únicas de esas personas. En el conjunto de ideas de obras originales, mecanismos, los jugadores podrían intercambiar ideas sobre diseños y planes de héroes que podrían beneficiar el mecanismo del juego. Por ejemplo, el juego carecía de un héroe de soporte itinerante en este momento. Por lo tanto, los jugadores podrían usar esta sección para sugerir habilidades que los nuevos héroes podrían poseer. Luego, otras personas o los funcionarios podrían llenar los vacíos en el arte conceptual y las historias de fondo de los héroes. El conjunto de ideas de obras originales, apariencia, sería exactamente lo contrario. Los jugadores sólo tendrían que contribuir con el arte conceptual o las historias de fondo que habían creado para los nuevos héroes, y otras personas o los funcionarios podrían idear las habilidades de los héroes. Todas las secciones tendrían funciones enriquecidas de filtrado y clasificación. Por ejemplo, los jugadores podrían ordenar las diversas sugerencias en función de diferentes cifras, como popularidad, fecha y hora, y la cantidad de me gusta. También podrían interactuar con los diseños de los demás dándoles me gusta, recomendándolos, riéndose de ellos o pisoteándolos. De esa manera, los jugadores podrían hacer la filtración inicial. Entonces se crearían nuevos héroes en orden descendente de popularidad entre los jugadores. Como de todos modos iban a recurrir al crowdsourcing y los jugadores iban a estar a cargo del trabajo de diseño, Min Jin Chao decidió dar un paso más y permitirles preseleccionar los trabajos también. Por supuesto, una empresa con altos principios, como Tengda, no aprovecharía la creatividad de los jugadores. Para encender la pasión de los jugadores, Min Jin Chao también diseñó un generoso mecanismo de recompensa. Para todos los jugadores, leer en tu novela Ligeracom después de que los héroes que diseñaron los jugadores fueran lanzados, los jugadores obtendrían el 90% de su primera máscara, el 50% de su segunda máscara y el 20% de su tercera máscara. Todos los jugadores podrían disfrutar de esta promoción hasta por un mes, a partir del día en que se pusieron a la venta las máscaras. Para los jugadores que estuvieron activos en el foro, a juzgar por su frecuencia de inicio de sesión, la cantidad de me gusta y comentarios, y otros datos en el foro. Después del lanzamiento de los héroes que diseñaron los jugadores, los jugadores que estaban activos en el foro disfrutarían de las promociones antes mencionadas sin límite de tiempo. Incluso si uno no era un jugador activo en este momento, siempre que iniciara sesión e interactuara en el foro, se restablecería su estado de jugador activo. Entonces se les permitiría disfrutar de los mismos beneficios. En cuanto a los contribuyentes destacados de contenido, personas que aportaron muchos comentarios e ideas creativas, independientemente de si se tomaron en consideración o no. Tanto si las ideas se tomaron en consideración como si no, dichos contribuyentes podrían disfrutar de un 70% de descuento en todos los aspectos, no se les permitiría consolidar ambas promociones. Se aplicaría el mayor descuento. Aquellos cuyos comentarios e ideas fueron considerados obtendrían una participación del 5% de las ganancias obtenidas por la venta de las pieles de ese héroe. Además, sus nombres y nombres en el juego se acreditarían para siempre en la página de detalles del héroe, como la fuente de las ideas del héroe. Los jugadores también podrían elegir un título una vez que ingresen a una partida como diseñador de modestia. Por supuesto, los jugadores tenían que firmar acuerdos antes de que se les permitiera subir ideas. Eso evitaría cualquier disputa por derechos de autor o propiedad intelectual. De lo contrario, Tengda podría compensar una enorme suma de dinero después de seleccionar algunos diseños del forro. Esa sería una situación incómoda. En general, la compensación sería más que adecuada. Esto fue especialmente cierto para aquellos cuyas ideas fueron consideradas. Obtendrían una participación del 5% de las ganancias de la venta de todas las pieles para el héroe. Cuanto más popular se volviera su héroe y más skins vendería a Golga, más beneficios obtendrían los contribuyentes. Idealmente, los jugadores sólo tendrían que diseñar un héroe que fuera divertido y popular. Entonces, podrían depender de su participación del 5% en las ganancias para sobrevivir por el resto de sus vidas. Por supuesto, ese era un escenario ideal. Unos años más adelante, cuando se hayan creado más de 100 héroes, es posible que sólo haya decenas de personas afortunadas que caigan en esa categoría. Aún así, las generosas recompensas alentarían a los jugadores talentosos a devanarse los sesos y participar en el diseño de héroes. La participación del 5% en las ganancias le daría a Golga un héroe que fuera muy querido por los jugadores y con la participación activa de todos los jugadores. Eso no se consideraría una pérdida. Ahora, Min Jin Chao sólo tenía una cosa que decirle a Finger Games. Vamos, tienes un equipo fuerte, pero los jugadores tienen una sabiduría infinita. Después de confirmar el plan una vez más, Min Jin Chao envió el plan a Mayrikun. Por el momento, el mismo equipo estaba a cargo de Zongdian Chines Network, TPDB, los sitios web oficiales de los juegos y el forro. Después de todo, todos eran sitios web, y todos finalmente se recopilarían en el sitio web de TPDB. Por lo tanto, lo mejor es que se hayan creado con la misma plantilla. Una vez que el foro estuviera listo y revisado, la noticia se espartiría como la pólvora en todos los grupos de juego. El jefe Pei probablemente se sentiría reconfortado con esta propuesta que se nos ocurrió, ¿verdad? En ese momento, Pei Kian estaba sentado en su oficina, preocupado. No había hecho ningún avance en la misión especial para este ciclo, que implicaba un aprendizaje ilimitado. A lo sumo, podría invertir en sí mismo el 8% de 20 millones de yuanes. Eso fue sólo 1,6 millones de yuanes. Si adquiriera algún conocimiento y el sistema decidiera que había logrado algo al final del ciclo, se le permitiría deducir o agregar 12,8 millones de yuanes a los fondos del sistema. Sin embargo, se proporcionó que logró gastar 1,6 millones de yuanes. Cuanto menos gastara, menos podría deducir al final. Pei Kian había estado sentado sobre esta decisión durante tres semanas completas por esas dos razones. ¿Qué tipo de curso le permitiría gastar 1,6 millones de yuanes en unos pocos meses? Incluso si existiera tal curso, ¿podría mejorar sus habilidades? ¿Reconocería el sistema sus logros? Si el sistema llegara a la conclusión de que no había aprendido nada, entonces sólo habría gastado 1,6 millones de yuanes al final del ciclo. No podrá deducir fondos adicionales de los fondos del sistema. Entonces, toda la misión no habría tenido sentido. Pei Kian había pensado en muchas opciones como administración, economía, un idioma extranjero, artes, sin embargo, todas las opciones parecían inapropiadas. En primer lugar, ahora estaba extremadamente ocupado. Tenía tiempo para las clases, pero es posible que no tuviera tiempo para aprender bien esas cosas. En segundo lugar, incluso si tuviera tiempo, su cerebro podría no ser lo suficientemente bueno. En tercer lugar, incluso si tuviera tiempo y pudiera aprender, le resultaría muy difícil gastar 1,6 millones de yuanes. Los cursos que requerían 1,6 millones de yuanes tampoco necesariamente enseñaban contenido útil. Además de todo eso, el sistema era extremadamente tacaño. No permitiría a Pei Kian jugar con la semántica y decir que había gastado 1,6 millones de yuanes para comprarse una lección. Estaba en un aprieto. Había estado viendo pasar los días. Finalmente, decidió que no podía retrasar más las cosas. Cuanto más lo pospusiera, menos tiempo tendría para adquirir nuevos conocimientos. Como no podía pensar en una solución por sí mismo, tuvo que pedir ayuda. Sin embargo, ¿quién debería pedir? Después de pensarlo un poco, Pei Kian decidió preguntarle a Little Tan entre todos sus empleados, Little Tan fue el menos adoctrinado. Al mismo tiempo, sus labios estaban fuertemente sellados. Pei Kian podía confiar en que no diría una sola palabra a nadie cuando no se suponía que debía hacerlo. Por lo tanto, ella era una buena candidata. Con ese pensamiento, Pei Kian le envió un mensaje a Tan Jisoo, invitándola a su oficina. Pronto, escuchó golpear a su puerta. Tan Jisoo entró en su oficina y dijo. Mayor, no he encontrado a todos, a todos los aprendices de administración. Pei Kian agitó la mano. La fecha límite es el sábado. No se preocupe. Quería preguntarte sobre otra cosa. Ayúdame a pensar en ideas. Si quisiera aprender algo, ¿qué dirías que es lo más importante para aprender? Tan Jisoo estaba atónito. Parpadeó lentamente y luego dijo. Yo, no sé. Pei Kian estaba muy herido. Estaba un poco decepcionado con esta respuesta. ¿Soy tan perfecto a los ojos de todos? ¿Todos ven ningún margen de mejora en absoluto? Ay, uno realmente puede malinterpretar a otro en un grado aterrador. Después de considerarlo un poco, Tan Jisoo dijo. Mayor, no sé qué es lo más importante que debes aprender, pero sé lo que no necesitas aprender en absoluto. Pei Kian, oh. ¿Qué es eso? Tan Jisoo, juego, diseño de juegos. Capítulo 494 ¿Quién se atrevería a enseñarle a vos Pei? Pei Kian estaba atónito. ¿Diseño de juego? Sí, eso fue ciertamente cierto para otras personas. Cada juego que Tenggagames había creado desde que se estableció había sido un éxito. Además, la empresa no creó dos juegos del mismo género. Las otras subsidiarias habían atravesado valles, pero el departamento de juegos nunca había fallado antes. Otras personas pensaban que vos Pei tenía buen gusto, buenas habilidades de liderazgo y buenas habilidades de estrategia. También lo vieron como un éxito en la industria de inversiones, industrias físicas, la industria tecnológica y la industria de alimentos y bebidas. Sin embargo, lo más destacado de él seguía siendo su habilidad para diseñar juegos. Al mismo tiempo, Tenggagames siempre había sido visto como la carta de triunfo de todas las cartas de triunfo que tenía Tenggagorporation. Cualquier empleado que saliera de ese departamento podía mantener el fuerte por su cuenta. Sin embargo, todo eso sólo era cierto para el mundo exterior. Pei Kian realmente quería decir no sé cómo diseñar juegos en absoluto. Durante todo este tiempo, mientras desarrollaba juegos, había estado constantemente haciendo exactamente lo contrario de las prácticas exitosas en el mercado. Sin embargo, por alguna razón, sus juegos siempre terminaban teniendo éxito. Aún así, las palabras de Tenggisoo le dieron a Pei Kian mucha inspiración. Pei Kian asintió. Sí entiendo. No hay nada más por ahora. Después de que Tenggisoo se fue, Pei Kian decidió qué hacer a continuación. Aprendería a diseñar juegos. Eso podría resolver todos sus problemas. En primer lugar, no tenía ni idea de cómo diseñar juegos. Había mucho margen de mejora. Tendría que entender un poco, y el sistema probablemente concluiría que había adquirido nuevos conocimientos. En segundo lugar, probablemente no sería difícil aprender los conceptos detrás del diseño de juegos. No era conocimiento profesional. No se encontraría completamente perdido. En tercer lugar, no tendría que tomar lecciones prácticas para aprender sobre juegos. En cambio, solo tendría que pagarle a un increíble diseñador de juegos de una compañía local de juegos de primer nivel para que le impartiera lecciones individuales. Un gran jefe como ese probablemente ganaba entre cientos de miles y millones de yuanes cada mes. Probablemente no sería ridículo que Pei Kian le pagara 100.000 yuanes por cada lección individual, ¿verdad? Por último, aprender sobre el diseño de juegos ayudaría a Pei Kian a cubrir los vacíos en su mente. Solo se había beneficiado en el pasado debido a su falta de comprensión del diseño de juegos. Una vez que entendiera los conceptos, podría evitar generar ganancias. Entonces, Tengda Games comenzaría a incurrir en pérdidas históricas, ¿no es así? Fue la solución perfecta. Cuanto más pensaba Pei Kian en ello, más fiable parecía. No había muchos desarrolladores de juegos en el país, que tuvieran fama y fortuna. Sin embargo, había un número significativo de desarrolladores de juegos que obtenían altos ingresos. Pei Kian pensó que poder obtener ingresos era un tipo de habilidad de diseño de juegos. El sistema probablemente lo permitiría. En cualquier caso, primero se pondría en contacto con algunos diseñadores de juegos y luego vería cómo seguir adelante desde allí. Por lo que sabía, incluso si estuviera dispuesto a pagar, la otra parte podría no estar dispuesta a viajar a Jingzhou. Los desarrolladores de juegos tan exitosos probablemente eran dueños de sus propias compañías, tenían acciones en una compañía o habían ganado una gran suma al crear un juego exitoso. Incluso si la otra parte carecía de fondos, es posible que no pudieran perder el tiempo. Si estuvieran desarrollando un nuevo juego, no podrían marcharse. Teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo que se requerirían de ellos, es posible que ni siquiera les importen los pocos cientos de miles de yuanes. Por lo tanto, Pei Kian tuvo que encontrar un candidato adecuado antes de planificar más detalles. Con eso, Pei Kian llamó al asistente Xin. Comuníquese con algunas compañías de juegos famosas en el país y hable con sus mejores desarrolladores de juegos. Dígales que realmente quiero aprender de ellos sobre el diseño de juegos. Pregunte si estarían dispuestos a dar lecciones en Jingzhou. Las tarifas serían negociables. La asistente Xin parecía dudar, pero no hizo ninguna pregunta. En cambio, se dio la vuelta, preparada para ponerse a trabajar. Pei Kian agregó, no le digas a nadie más sobre esto. El asistente Xin asintió y dijo, entiendo. Una vez que el asistente Xin se fue, Pei Kian volvió a pensar profundamente. Me pregunto que diseñador de juegos estaría dispuesto a aceptar mi invitación. Pei Kian se esforzó por recordar, pero pronto se dio cuenta de que no se había puesto en contacto con ningún diseñador de juegos de otras empresas antes. Por supuesto, eso fue a parte de Zou Mouyan de Sunstrike Studios, pero incluso eso fue hace más de un año. La razón principal fue que, para Pei Kian, diseñar juegos era sólo una forma de incurrir en pérdidas. No estaba interesado en la industria de juegos local y, por lo tanto, no tenía la motivación para entablar relaciones con otros diseñadores de juegos exitosos. Así, hasta ahora, Pei Kian sólo conocía a un par de diseñadores de juegos. Aún así, no importaba. Tenkwagame se consideraba bastante respetable en la industria del juego local. Si vos Pei estuviera realmente buscando adquirir conocimientos sobre diseño de juegos, al menos uno o dos grandes jefes estarían dispuestos a entretenerlo, ¿verdad? Alternativamente, podrían venir a Jingzhou únicamente para conocer a vos Pei. Jingzhou tenía un espíritu ilustre y había muchas cosas para comer y hacer. Un viaje aquí no sería una pérdida de tiempo. Pei Kian se emocionó al preguntarse qué jefe estaría dispuesto a hacer el viaje. Así, comenzó a fantasear. Aproximadamente diez minutos después, escuchó golpes en la puerta. El asistente Shin había vuelto. Pei Kian la miró expectante. ¿Quién ha aceptado venir? La expresión del asistente Shin era extraña. Er, jefe Pei, he llamado a cuatro empresas. Ellos, todos me rechazaron. Pei Kian estaba atónito. ¿Por qué? ¿Es porque no he ofrecido una tarifa clara? ¿Es porque no fui lo suficientemente sincero? La asistente Shin negó con la cabeza. No es una cuestión de dinero o sinceridad. Simplemente no nos creen y piensan que estamos bromeando. Puedo citar lo que dijo uno de ellos. Estás bromeando. Vos Pei es el mejor diseñador de juegos del mundo. ¿Quién se atrevería a instruirlo? ¿No se estarían haciendo el ridículo frente al verdadero experto? Otra persona dijo. Solo sé cómo diseñar juegos con muros de pago. No soy ni de lejos tan bueno como Vos Pei cuando se trata del aspecto artístico de los juegos. ¿Cómo puedo acercarme y enseñarle? Todos expresaron que estarían felices de venir aquí y hacerse amigos de ustedes como invitados. Sin embargo, no te enseñarían. Creo que el resultado no cambiará sin importar a cuántas empresas pregunte. Por eso vine a informar los resultados sin molestarme en llamar a nadie más. Pei Kian se quedó sin habla. ¿Qué tal si le preguntamos a Zou Muyan de Sun Street Studios? Era un rostro familiar. Debería ser más fácil hablar con él, ¿verdad? El asistente Shin sonrió sutilmente. Ya lo hice. Su reacción fue la más grande. Leer en tu novela ligera con Pei Kian, punto 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 mira cómo habían salido las cosas, Pei Kian no era exigente con la semántica. La gente podría decir que estaba tratando de aprender o hacer conexiones siempre que pudiera lograr los mismos resultados. Sin embargo, los requisitos del sistema eran claros. Tenía que aprender algo. Es más, los 1,6 millones de yuanes tuvieron que gastarse en cuotas escolares o gastos relacionados con la educación. Tener un intercambio o ser entrevistado no cumpliría con los requisitos del sistema. Pei Kian no esperaba ser rechazado, y mucho menos por ese tipo de razón. Todos pensaron que Boss Pei era demasiado bueno en el diseño de juegos, y estaban demasiado avergonzados para enseñarle. Pei Kian obviamente no estaba contento. Le había llevado mucho tiempo llegar a esta solución. ¿Cómo pudo darse por vencido tan fácilmente? Por supuesto que no podía. Como todos no estaban dispuestos a enseñarle, Pei Kian tendría que buscar orientación con un nombre diferente. Todo este tiempo, Pei Kian había mantenido su identidad en secreto a propósito. Hasta ahora, muy pocas personas habían visto su verdadero rostro. Es más, no había permitido que se le tomaran fotos ni vídeos en entrevistas. En otras palabras, incluso si conociera a un diseñador, no lo reconocerían como Boss Pei. Pei Kian pensó en disfrazarse de un rico heredero de segunda generación con un montón de dinero, que quería gastar 1,6 millones de yuanes en invitar a un diseñador de juegos exitoso para que le enseñara sobre diseño de juegos. En cualquier caso, los herederos ricos de segunda generación hicieron todo tipo de cosas cuestionables. Los diseñadores del juego no sospecharían nada. Aún así, eso crearía otro problema. El sistema sería el que pagaría 1,6 millones de yuanes. Si la suma se transfirió a la otra parte desde la cuenta bancaria de la empresa, se reflejaría como una suma de dinero entrante de Tengda Corporation. ¿Qué pensaría entonces la otra parte? ¿Por qué un rico heredero de segunda generación pagaría sus cuotas de educación a través de la cuenta de la empresa de Tengda? Eso no serviría. Después de pensarlo más, Pei Kian decidió usar otra identidad en su lugar. No sería un rico heredero de segunda generación, sino un destacado empleado de Tengda. Se había desempeñado excepcionalmente en el trabajo, por lo que Boss Pei estaba desembolsando 1,6 millones de yuanes para mejorar sus habilidades de cualquier manera. Este destacado empleado siempre había estado interesado en dedicarse al diseño de juegos. Ahora que le habían dado una gran suma de dinero, había decidido contratar a un diseñador de juegos de élite y aprender del éxito de ese diseñador de juegos. Eso significaba que Pei Kian no podía ser un empleado del departamento de juegos. En cambio, sería de, el departamento de inversiones. Había recibido una recompensa especial de Boss Pei porque había realizado una inversión exitosa. Sí, esa historia debería ser creíble. Alguien podría preguntar si eres un empleado de Tengda, ¿por qué no aprendes sobre el diseño de juegos de Boss Pei? Luego, respondía Boss Pei está tan ocupado que no puede perder el tiempo. Aunque habría lagunas en la historia, no habría grandes problemas. En cualquier caso, intentaría engañar a tanta gente como pudiera. Solo tenía que conseguir que un diseñador de juegos aceptara venir y enseñarle y luego gastar con éxito los 1,6 millones de yuanes. Es más, todas esas cosas eran técnicamente ciertas. Pei Kian podría contarse como un empleado destacado de Tengda Corporation. También había logrado resultados sobresalientes en el departamento de inversiones. Solo estaría ocultando un hecho simple. Este empleado destacado también era Boss Pei. Después de pensarlo un poco, Pei Kian dijo, ¿Qué tal esto? Póngase en contacto con algunas empresas más y diga que hay un empleado destacado en el departamento de inversiones de nuestra empresa que quiere aprender sobre diseño de juegos. Les pagaremos para que vengan a dar lecciones. El asistente Shin comprendió de inmediato sus intenciones. Está bien, jefe Pei. Sabía muy bien que el empleado sobresaliente al que se había referido Boss Pei era el mismo y que solo estaba tratando de evitar asustar a la gente hasta el punto de que no se atrevieran a enseñarle. Sin embargo, ¿por qué Boss Pei insistía en contratar a un diseñador de juegos para que le enseñara? La asistente Shin tenía mucha curiosidad, pero todavía no hizo ninguna pregunta. Boss Pei siempre había sido una persona única, y esto no era lo más confuso que había hecho en su vida. No valía la pena armar un escándalo. Pasaron otros 10 minutos y el asistente Shin regresó. Boss Pei, un diseñador de juegos, dijo que lo consideraría. Pei Kian estaba encantado. ¿Quién es? El asistente Shin respondió. Es el jefe An de Menguo Games. Es uno de los diseñadores de juegos más antiguos del país y ha creado muchos juegos independientes y en línea notables. También es muy conocido en la industria del juego. Desde que está semirretirado, ha estado volando por todo el país y disfrutando de la vida. ¿Qué opinas, jefe Pei? Pei Kian asintió con la cabeza. Por supuesto. En cualquier caso, todos los diseñadores de juegos exitosos eran casi iguales para Pei Kian. Todos ellos probablemente tenían un conocimiento único de los juegos de computadora. Mientras estuvieran dispuestos a bajar, Pei Kian no estaba preocupado. El asistente Shin asintió. Muy bien, reservaré sus boletos de avión ahora. Jefe ahora está semirretirado y resulta que está libre en este momento. Si todo va bien, debería llegar a Jingzhou mañana. Oh, es cierto. Jefe también dijo que quiere hacer una prueba sencilla cuando llegue. No le enseñará a nadie demasiado estúpido. En ese momento, el asistente Shin se rió. Por supuesto, eso sería algo insignificante para usted, jefe Pei. Una vez que terminó de hablar, la asistente Shin se dio la vuelta y se fue. Sin embargo, la mandíbula de Pei Kian colgaba hacia abajo mientras estaba aturdido. ¿Qué? ¿Algo insignificante? En ese momento, Pei Kian se sintió como un estudiante que no había hecho ni un solo repaso, pero que le acababan de decir que tenía que rendir un examen. Parecía fácil, pero realmente no sabía nada. ¿Era demasiado tarde para revisar ahora? Aquí vino el problema, no tenía idea de qué tipo de preguntas se le ocurrirían al jefe, y ni siquiera tenía material. ¿Cómo podría repasar? De inmediato, Pei Kian frunció el ceño. Comenzó a dudar seriamente de su propia decisión. Capítulo 495 No puedo decir cuál es tu verdadero estándar. 22 de abril, viernes, en un café cerca de la Universidad de Andon, Pei Kian tomó un sorbo de su café y miró la pantalla de su teléfono, tratando de memorizar el contenido que se mostraba en él. Ayer, Eang de Mengwogames había acordado hacer un viaje a Hingzhou. Sin embargo, si él estaría de acuerdo en enseñarle a Pei Kian o no dependía de cómo lo hiciera este último en su prueba. En cuanto a por qué Pei Kian había elegido este café en lugar de Fish Catching Internet Café, era bastante obvio. Pei Kian había ido a Fish Catching Internet Café demasiadas veces, por lo que todos los empleados lo reconocieron. Si no les instruyó con anticipación, los empleados seguramente exponderían su identidad. Sin embargo, si les indicaba que mantuvieran su identidad en secreto, demasiadas personas se enterarían de este asunto. Las posibilidades de que se filtren noticias serían mayores. Además, el cibercafé estaba justo en frente de All Workspace y Ruan Wang Kian iba allí a comprar café todos los días. Si se encontraban y Ruan Wang Kian se dirigía a él como boss Pei, entonces las cosas se saldrían de control. Por lo tanto, después de considerar todo, Pei Kian decidió evitar sus propios negocios cada vez que se reunía con Eang. Cuantas menos personas supieran de él tomando lecciones de Eang, mejor. En cualquier caso, sólo intentaba gastar dinero y adquirir conocimientos. No había necesidad de estar demasiado concentrado en los detalles. Hasta ahora, sólo el asistente Shin y el chofer, Little Sun, sabían de esto. Estaban haciendo todo lo posible para mantener el secreto en secreto para boss Pei. Sólo eran las 2 de la tarde. Según el informe de Little Sun, Boss ya se había bajado del avión. Eso significaba que debería llegar en unos 40 minutos. En cuanto a Pei Kian, había estado revisando todo lo que pudo desde ayer. No había descansado excepto para dormir. ¿Qué estaba revisando si no tenía materiales? Después de reflexionar mucho, Pei Kian había decidido que no tenía más remedio que detectar las preguntas. Ayer había pasado una cantidad significativa de tiempo investigando todos los juegos en los que había trabajado Eang. Por supuesto, no pudo jugar todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, vio brevemente vídeos relacionados y luego leyó los tutoriales y reseñas de los juegos. Necesitaba adquirir este conocimiento básico. Siempre que no actuara ridículamente y expresara su sinceridad ofreciendo tarifas más altas, probablemente podría ganarse a boss E. Después de investigar sobre los juegos en los que había trabajado Eang, Pei Kian se dio cuenta de que este hombre era de hecho un anciano experimentado y muy respetado en la industria del juego local. Eang nació en 1969 y este año cumplió 42 años. A la tierna edad de 20 años, había desarrollado su primer juego casual. Después de eso, desarrolló un juego de rol independiente que era muy conocido en la industria y alcanzó el éxito. Luego, estableció su propia empresa, Menguogames. Había comenzado a trabajar en su juego más reciente, un juego de rol de guerra multijugador, hace 3 años. Hasta ahora, todavía estaba en funcionamiento y estaba funcionando muy bien. Sin embargo, después de desarrollar este juego, se volvió muy exitoso y se retiró a medias. Un gran jefe como ese realmente había sido testigo de los altibajos de la industria del juego local. También había logrado un gran éxito en varios géneros de juegos y era digno de enseñar a la mayoría de los diseñadores de juegos del país. La gente común probablemente no podría contratar sus servicios. Sin embargo, ahí radica el problema. Había demasiado contenido para que Pei Kian lo memorizara en el último momento. Había tantos juegos que Pei Kian solo podía permitirse aprender brevemente sobre todos ellos. Si Eang le hiciera una pregunta profunda, probablemente no tendría una respuesta. Pei Kian estaba extremadamente indefenso, pero no había tenido mucho tiempo ni memoria fotográfica. Además, algunos juegos eran extremadamente antiguos. Aunque habían sido famosos en el pasado, Pei Kian nunca había oído hablar de ellos. Contaba con pura memoria, por lo que uno solo podía imaginar cuánto recordaba. Aún así, no tenía otra opción. Solo podía depender de su buena suerte y habilidades brutas. Mientras trataba de memorizar el contenido, pasaron 40 minutos en un abrir y cerrar de ojos. Vose, de esta manera. Little San abrió la puerta del café y entró. Un hombre de mediana edad, que parecía tener unos 40 años, lo siguió. Pei Kian reconoció de inmediato a Eang. Parecía más joven que en sus fotografías. Aunque se veía un poco descuidado en la vestimenta y los morales, todavía exudaba inconsciente y sin esfuerzo la confianza de un hombre de mediana edad exitoso. Pei Kian se puso de pie para darle la bienvenida y luego le estrechó la mano. Jefe él, ¿cómo estás? Él sonrió cálidamente. Eres vos ma. Es un placer conocerte Pei Kian, le devolvió la sonrisa y asintió. Así es. Soy Mayan. Jefe él, por favor tome asiento. Ambos hombres tomaron asiento. Después de asegurarse de que Vose se había calmado, Little San pidió café a uno de los camareros y luego salió para esperar en el auto. Pei Kian ya le había dado instrucciones a Little San para que se ocupara de todas las necesidades de transporte de Eang durante este periodo. Por un lado, tenía que jugar al buen anfitrión. Por otro lado, tenía que evitar que su tapadera saliera volando. Pei Kian quería gastar los 1,6 millones de yuanes con la menor cantidad de obstáculos posible. No quería complicar el tema y generar extraños rumores sobre sí mismo. Ambos hombres tomaron un sorbo de café y charlaron con indiferencia. Parecía tranquilo cuando dijo, no esperaría que un joven como Vos Ma hubiera logrado tanto con su negocio de inversiones. De hecho, los héroes fueron cultivados desde una edad temprana. Pei Kian se rió. Vos eh, desarrollaste tu primer juego y te hiciste un hombre en el país a los 20 años también, ¿no? La sonrisa de Eang se ensanchó. Obviamente, un poco de halagos por el trabajo de uno todavía traía consuelo y felicidad. Vos Ma, es posible que tenga un talento natural para invertir, pero el diseño del juego es completamente diferente. Antes de venir, ya dije que quiero realizar una mini prueba. Espero que no le importe, Vos Ma. Pei Kian asintió. Por supuesto. Eang recuperó un documento doblado que tenía unas 3 o 4 páginas de su bolso y luego se lo entregó a Pei Kian. Vos Ma, solo responde estas preguntas basándote en lo que piensas. No te pongas nervioso. Estas preguntas deberían ser bastante sencillas para ti. Pei Kian exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó las palabras bastante simple. Si esas preguntas solo pusieran a prueba sus conocimientos básicos, entonces debería poder aprobar sin problemas, dado todo lo que ya había revisado. Por supuesto, Pei Kian no podía bajar la guardia ahora. Tomó el papel de prueba y luego sacó una pluma estilográfica del bolsillo de su camisa. Era la misma pluma estilográfica que había gastado mucho dinero comprando antes, pero que solo había usado un par de veces. Ahora, estaba preparado para responder a las preguntas. Leer en tu novela Ligeracom sin embargo, se sorprendió cuando leyó la primera pregunta. Los examinó brevemente a todos. ¿Qué estado mental aprovechó de Ronel y Desert Road en sus jugadores, lo que llevó a su éxito? ¿Cuál fue el motivo del diseñador? ¿Por qué el estilo artístico de Ghost General se destaca entre todos los juegos de cartas? ¿Cómo debe el diseñador equilibrar sus propios requisitos con la expresión de la inspiración del artista conceptual? ¿Cuál es la razón principal por la que Red Killing de Ocean Stronghold tiene un precio de 888 yuanes? Objetivamente, ¿qué tipo de efecto tiene eso? ¿Qué fue lo sobresaliente de la técnica de ventas de game designer? ¿Cuál es la idea central detrás del juego? ¿Qué refleja el epitafio de Repentant Bessabeth sobre el pensamiento del diseñador? Objetivamente, ¿qué tipo de efecto tiene? Había tres hojas de papel en total y todas las preguntas eran de estructura corta. Además, se habían dejado espacios en blanco intencionalmente para que Peikian completara sus respuestas. Peikian levantó la cabeza y miró a Ian, confundido. ¿Esta es tu prueba? Estaba jodidamente estudiando tanto para memorizar el conocimiento básico de los juegos y los juegos que tú diseñaste. Sin embargo, ¿me estás probando en los juegos que cree? ¿Qué significa esto? Si lo hubiera sabido antes, ¿todavía habría investigado los juegos que desarrollaste? ¿Habría visto todos los vídeos del profesor Kiao una vez? Él envió la mirada extraña y confusa en el rostro de Mayan y sonrió. Jeje, vos ma, ¿pensaste que te iba a hacer preguntas sobre tu conocimiento fundamental de los juegos o los juegos que cree? El conocimiento fundamental es muy básico y todo ya está indicado en línea. No tiene sentido memorizarlo todo. En cuanto a los juegos que cree, dudo en admitirlo, pero ahora están desactualizados. Si quieres aprender a diseñar juegos ahora, tienes que estudiar los juegos más recientes. Es mejor que estés interesado en los juegos, vos ma. También es bueno que trabajes en una empresa de inversiones de Tengda Corporation y tengas cierto conocimiento del diseño del juego de Tengda. Aprender más sobre el concepto de diseño de Tengda sería muy útil para usted. Entonces, ¿estaba en lo cierto? La prueba no es tan difícil, ¿verdad? Pei Kian, punto 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 Pei Kian miró a Ian y luego al papel de prueba en sus manos, sintiendo todo tipo de sentimientos en su corazón. Olvídalo. ¿Qué más puedo hacer? Tengo que responderla. La pluma de Pei Kian se movió muy rápidamente por el papel mientras garabateaba y respondía a las preguntas. Él tomó un sorbo de café y esperó pacientemente, luciendo indiferente. Media hora después, Pei Kian terminó. Aunque no había llenado las tres páginas, se había asegurado de escribir al menos de tres a cinco líneas de palabras para cada pregunta. Parecía que lo había hecho bastante bien. Para preguntas de estructura corta, incluso si uno no supiera de lo que estaba hablando, todavía tendrían que llenar la mayor parte del espacio. Ese era un buen hábito que Pei Kian había cultivado mientras estaba en la escuela secundaria. Él se rió mientras tomaba el papel de prueba. Mientras lo leía, su expresión cambió de manera impredecible. Deronelli Desert Road se aprovechó del masoquismo y la naturaleza discutidora de los jugadores para tener éxito. El motivo del diseñador era hacer que los jugadores se aburrieran tanto que renunciaran al juego por completo. El estilo de pintura lo leo de tinta épica de Ghost General se veía muy especial entre el resto de los juegos de cartas. Fue un beneficio adicional que el diseñador fuera muy creativo. El diseñador debe renunciar por completo a sus propios requisitos y permitir que el artista conceptual se exprese libremente. El requilín de Ocean Stronghold tenía un precio de 888 yuanes para disuadir a los jugadores de comprarlo. Objetivamente, parecía que terminó inspirando a los jugadores a gastar su dinero. La técnica de ventas de game de Signer fue sobresaliente porque su mala calidad inspiró inesperadamente a Appmasters a hacerse cargo del marketing por su cuenta. La idea central del juego era que el destino de un hablante era malinterpretado. El epitafio de Repentan Bé Sabé reflejaba el deseo del diseñador de disuadir a los jugadores a toda costa. Objetivamente, tuvo el efecto contrario. Desencadenó la naturaleza rebelde de los jugadores. Mientras leía las respuestas, frunció el ceño y se relajó de forma intermitente. Pei Kian bebió tranquilamente su café, con sentimientos encontrados en su interior. Había dudado durante mucho tiempo, pensando si debería escribir sus pensamientos reales o escribir al profesor Kiao y el sobreanálisis de sus acciones por parte de los demás. Si hubiera querido ser honesto, debería haber escrito sus pensamientos reales. Sin embargo, estaba seguro de que Vos habría abordado el primer vuelo que saldría de aquí si lo hubiera hecho. Por lo tanto, Pei Kian no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y usar el sobreanálisis del maestro Kiao para responder las preguntas. Además, había hecho uso de toda la experiencia que había adquirido como diseñador de juegos exitoso hasta el momento. Sin embargo, el problema era que el maestro Kiao no había creado un vídeo para cada uno de los juegos de Vos Pei, mientras que el maestro Kiao no había creado vídeos para algunos de sus juegos, se le preguntó a Pei Kian sobre la intención del diseñador. Como no tenía idea de cómo responder esas preguntas, Pei Kian sólo podía expresarse libremente. Aunque sus respuestas parecían ridículas, Pei Kian apenas había tenido otra opción. Sólo esperaba pasar. Él leyó las tres páginas una vez más, con los ojos llenos de confusión. Algunas preguntas fueron muy bien respondidas. Algunas fueron respondidas en términos sencillos, pero capturó la idea correcta. Sin embargo, algunos, fueron respondidos de manera bastante ridícula. Honestamente, no puedo decir cuál es tu verdadero estándar. Pei Kian sonrió cortesmente. ¿No puedes decir cuál es mi verdadero estándar? Eso suena bien. No puedo decir cuál es mi verdadero estándar tampoco. Capítulo 496 Tus habilidades de razonamiento son muy impresionantes. Mientras realizaba la prueba, Eang le explicó cada pregunta a Pei Kian. Respondiste bien a algunas preguntas. Por ejemplo, se refirió al estilo artístico de Ghost general como estilo de pintura lodeo con tinta épica y la idea central de Gein de Signer como el destino de un orador era ser malinterpretado. Ambas eran descripciones muy precisas y apropiadas, y sonaban muy profesionales. Algunas de sus respuestas fueron bastante engañosas, pero tiene una idea general. Tome la última pregunta, por ejemplo. Dijiste que el epitafio de Repentam Bessabé reflejaba el deseo del diseñador de disuadir a los jugadores a toda costa. No puedo decir que esa respuesta sea incorrecta, pero tampoco es correcta. La respuesta correcta es un nivel más profundo. El diseñador quería disuadir a los jugadores de jugar duro para conseguirlo. Deberías haber respondido reflejaba el firme control del diseñador en los corazones de los jugadores. Algunas otras preguntas fueron respondidas de manera muy ridícula. Por ejemplo, dijiste que el diseñador debería renunciar a sus propios requisitos y permitir que el artista conceptual se exprese libremente. Por supuesto que no puedes hacer eso. Es decir, a menos que su artista conceptual sea un artista real. Sin embargo, ¿quién puede garantizar que el artista aleatorio que contratas para tu juego tiene los estándares de un artista profesional? Por lo tanto, debe asegurarse de que su lista de recursos artísticos sea lo suficientemente precisa y detallada. También respondiste que Deronelli Desert Road estaba destinado a hacer que los jugadores se aburrieran tanto que renunciaran al juego por completo, que la razón principal por la que el Red Killine tenía un precio de 888 yuanes era disuadir a los jugadores de comprarlo, y ese juego la técnica de ventas del diseñador era de mala calidad. Todos esos están ridículamente mal. He sumado su puntaje en todas las preguntas. Aunque todavía no puedo decir cuál es tu verdadero estándar, tengo una suposición aproximada. Él parecía muy confiado como si tuviera todo bajo control. De repente, Pei Qian sintió curiosidad por lo que iba a decir a continuación. ¿Podría este jefe realmente ver tan profundamente a Pei Qian con sólo unas pocas preguntas simples? Por favor adelante Pei Qian fue muy sincero porque realmente quería saber en qué tipo de estándar estaba y cuánto sabía realmente sobre juegos. Él se frotó la barbilla y parecía un detective. No es como un extraño que se centra en la industria de las inversiones para poder resumir el estilo artístico y la idea central de los juegos con tanta precisión. Eso es a menos que hayas oído hablar de esas frases en alguna parte y las hayas escrito. Se son las respuestas engañosas muestran que no tienes un conocimiento profundo de los juegos. Sólo tiene la mitad de la comprensión necesaria y le falta el espíritu de profundizar más. Por supuesto, no le falta determinación, pero, no prioriza profundizar en las cosas. No obtendrá muchos beneficios al hacerlo. En cuanto a las preguntas en las que te equivocaste ridículamente, vale la pena reflexionar sobre ellas. Lógicamente, incluso un forastero que no sepa nada sobre la industria de los juegos al menos entendería la relación entre el artista conceptual y el diseñador, ¿verdad? Respuestas como el juego estaba destinado a disuadir a los jugadores también parecerían muy ilógicas. Esas respuestas contienen mucha subjetividad. Los ojos de Ian brillaron mientras miraba a Pei Kian con astucia y confianza. Parece que también me has planteado un acertijo, ¿verdad? Pei Kian parecía sorprendido. ¿Es realmente tan asombroso? ¿Puede decir tanto de mis respuestas? ¿Puede decir que soy vos Pei, el diseñador de los juegos? La mente de Pei Kian estaba llena de innumerables preguntas. En ese momento, se quedó sin palabras. Él no pudo evitar reír. Lo sabía. Yo tenía razón. Vos ma, supuse que tú y vos Pei son buenos amigos en la vida real. Su relación no es tan simple como la entre superior y subordinado. En cambio, son más como amigos o hermanos, ¿verdad? Probablemente escuchaste el resumen preciso del estilo artístico y la idea central de los juegos cuando charlaste con vos Pei, y fue entonces cuando tomaste notas. Profundizar en la industria del juego no es su prioridad porque está ocupado con el negocio de inversiones. No puede darse el lujo de perder tiempo y energía para averiguar más, y es por eso que su comprensión es incompleta. En cuanto a tus respuestas ridículamente incorrectas, tal vez hizo una broma contigo mientras ambos estaban hablando y dijo que el juego estaba destinado a disuadir a los jugadores. Tal vez estaba siendo modesto y dijo que la técnica de ventas de game de Signer era de mala calidad. Sin embargo, debido a que tu comprensión del diseño de juegos no es lo suficientemente profunda, te engañaron. El hecho de que tú y el jefe Pei puedan charlar con indiferencia y bromear muestra que ambos son bastante cercanos. El hecho de que te hayan engañado con las bromas de vos Pei demuestra que eres excesivamente honesto, ¿estoy en lo cierto? Jefe ma. Una vez que ean terminó, miró a Mayank con confianza. Sin lugar a dudas, Pei Qian sabía que si ean tuviera vello facial, se estaría acariciando la barba y luciendo satisfecho de sí mismo a estas alturas. Sin embargo, no tenía vello facial. Así, continuó frotándose la barbilla. La expresión de su rostro decía que sabía que sólo había una verdad. En ese momento, Pei Qian no tenía idea de cómo responder. Había una cosa que ean no sabía, y había comenzado con el pie equivocado desde el principio. Sin embargo, por alguna razón, había llegado a una conclusión precisa, había adivinado correctamente los hábitos y características especiales de Mayank. Incluso había logrado adivinar que Mayank y Pei Qian eran tan cercanos como hermanos. La precisión de su hipótesis fue muy extraña. Es más, ean había comenzado con mal razonamientos sólidos. Eso fue aún más asombroso. Pei Qian no pudo evitar sentirse emocionado. Jefe, sus habilidades de razonamiento son muy impresionantes. Leer en tu novela ligera Comelan sintió la sinceridad de Mayank y no pudo evitar sonreír. En ese entonces, trabajaba en un juego de detectives. Este es sólo uno de mis méritos insignificantes. No vale la pena jactarse. Pei Qian preguntó. Jefe, pase la prueba, ¿entonces? Nosotros todavía sonriendo, ean respondió. Si fueras un forastero, no me molestaría en perder el tiempo contigo. Sin embargo, Boss Ma es un buen amigo de Boss Pei y usted es muy sincero. No hay razón para que te rechace. Haré todo lo posible para enseñarte. Jefe Ma, lo mucho que aprenda de esto dependerá únicamente de usted. Pei Qian, punto 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 Pei Qian no esperaba que, al final del día, hubiera pasado la prueba basándose en su propia reputación. Yo contaba conmigo mismo. Pei Qian se sintió incrédulo. Toda la situación rezumaba humor negro de principio a fin. Era casi como si se hubiera equivocado al decidir aprender sobre diseño de juegos, y las cosas sólo habían empeorado a partir de ahí, sin embargo, dado que ya había llegado a este punto, decidió seguir adelante de todos modos. Si pudiera adquirir conocimientos sobre diseño de juegos, podría tomar menos desvíos en el futuro y generar menos ganancias. Él continuó hablando. Jefe Ma, tengo un tiempo limitado. Sólo puedo ir a Jingzhou una vez al mes. ¿Cuál es tu plan? Pei Qian se aclaró la garganta. Jefe, esto es lo que estaba pensando. No te conviene venir a Jingzhou y me estarías impartiendo valiosas lecciones. Para ahorrar su tiempo, estoy pensando en tener una lección larga cada mes. Habrá cinco colecciones en total, y te pagaré 200 mil yuanes por lección. Aparte de eso, pagaré todos sus billetes de avión y gastos en Jingzhou. Esa fue la cantidad máxima permitida por el sistema. 200 mil yuanes por lección sonaba ridículo, pero era muy razonable. Era normal pagar a los profesores de economía y a personas destacadas entre 200 y 300 mil yuanes sólo por dar un discurso. Él era el jefe de una empresa de juegos y había desarrollado muchos juegos exitosos. Aunque a Mengu Games ya no le estaba yendo tan bien como antes, E.A.N. todavía valía cientos de millones de yuanes. En otras palabras, si se hubiera negado a venir, no habría cambiado de opinión por unos cientos de miles de yuanes. El estatus de E.A.N. en la industria del juego era mucho más alto que el de los profesores de economía. Es más, no estaba dando un discurso en una sala llena de gente. En cambio, iba a enseñar a Pei Qian uno a uno. Pei Qian sería libre de hacer cualquier pregunta e interactuar con E.A.N. como quisiera. Pagarle 200 mil yuanes por lección no sería excesivo. Por lo tanto, Pei Qian esperaba gastar un millón de yuanes en las lecciones antes de la liquidación. En cuanto a cómo gastaría el resto del dinero, lo pensaría en el futuro. Él sonrió y asintió. Está bien, eso es un trato. Aunque la remuneración no era particularmente importante para E.A.N., aún representaba la sinceridad de Pei Qian. 200 mil yuanes por lección suman un millón de yuanes por clase. E.A.N. no estaría trabajando en vano. Muy bien entonces, Bosma. Eso es todo por hoy. Es la primera vez que vengo a Jingzhou y quiero recorrer la ciudad. También prepararé los materiales didácticos. ¿Qué tal esto? Tengamos nuestra primera lección el próximo jueves 28. Estableceremos las lecciones restantes el último jueves de cada mes. Pei Qian asintió. Está bien, me acomodaré a tu horario. Después de Sakaraean, Pei Qian no pudo evitar sentirse triste. Se preguntó qué aprendería del gran jefe durante su primera lección el próximo jueves, 23 de abril, sábado, Tang Yisu condujo a un grupo de estudiantes jóvenes e inocentes al piso 16 de Shen Wabiao. Después de entrar en la deslumbrante oficina, los estudiantes se esforzaron por contener sus expresiones y ocultar su sorpresa. Sin embargo, todavía no pudieron evitar evaluar la oficina. Todos sus rostros mostraban una curiosidad desenfrenada y una pizca de vergüenza. Después de todo, personas exitosas vestidas con trajes caminaban por la deslumbrante oficina con estilo, y eran sólo un par de estudiantes vergonzosamente pobres. Tang Yisu los llevó a todos a la sala de conferencias. Por favor, esperen aquí, todos. El jefe Pei llegará en un rato. Primero voy a alimentar a un gato. Una vez que Tang Yisu salió de la sala de conferencias, todos comenzaron a susurrar entre sí. Las condiciones de trabajo son excelentes. Pensé que se trataba de un set de un programa de televisión. ¿Todas las oficinas se ven así? ¿Qué piensas? Esto es Tengida, por el amor de Dios. Obviamente, algunos miembros del grupo entendieron la situación de Tengida mejor que los demás, y algunos habían estado más absortos en aprender y, por lo tanto, estaban menos informados. ¿Qué se supone que debemos hacer como aprendices de gestión? Alguien hizo una pregunta muy aguda. Nadie sabía la respuesta a esa pregunta. Incluso Tang Yisu no pudo explicarles la respuesta claramente. Eso se debió a que Pei Kian tampoco tenía intención de aclarar el asunto con ella. Capítulo 497 Cultivando un equipo subordinado con absoluta lealtad todos estaban discutiendo en voz baja antes de escuchar la voz de Tang Yisu proveniente del exterior. Mayor, están todos aquí, en la sala de conferencias. Todos se sentaron apresuradamente. Efectivamente, la puerta de la sala de reuniones se abrió rápidamente. Pei Kian entró en la sala de conferencias y se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias. Tang Yisu en el asiento vacío a su izquierda con un cuaderno en la mano, preparado para tomar notas. Todos reaccionaron de manera diferente al ver el verdadero rostro de voz Pei. La mayoría de ellos le habían preguntado a Tang Yisu sobre voz Pei anteriormente. Sabían que era un estudiante de último año que aún no se había graduado, así que estaban preparados mentalmente. Sin embargo, su juventud superó las expectativas de todos. Tenía absolutamente la misma edad que ellos. Al mismo tiempo, todos sintieron un aura especial de voz Pei. Irradiaba una fuerte confianza en sí mismo y una sensación de despreocupación hacia todo. Era como si todo estuviera bajo su control. De hecho, el aura de Pei Kian surgió de dos aspectos. Primero, esta era su empresa. Estaba más familiarizado con este lugar que con su propia casa. En segundo lugar, no tuvo ninguna presión sobre la rentabilidad de esta empresa. Eso, naturalmente, le dio una sensación de calma. Por lo tanto, tal aura siempre engañó con éxito a las personas que lo rodeaban. Algunos de ellos estaban confundidos antes de darse cuenta de repente. No era el actor en la vida diaria de voz Pei. La vida diaria de voz Pei podría ser un drama de hace más de un año, ya que Fei Wang o Xpace no filmó más dramas después de eso. Su popularidad se disipó gradualmente. Sin embargo, la imagen de voz Pei estaba profundamente arraigada en los corazones de la gente. Sus compañeros de clase lo trataron como actor. Sin embargo, estos aprendices de manaje los sabían ahora que la persona que protagonizó el drama como voz Pei era el mismo voz Pei. Pei Kian entendió instantáneamente el significado detrás de sus pensamientos y levantó los dedos en un movimiento de X. Luego sonrió. Es responsabilidad de cada empleado de Tengda mantener mi identidad en secreto. Confío en que puedas hacer eso, ¿verdad? Todos asintieron de inmediato. Pei Kian sabía que su identidad se revelaría tarde o temprano, pero aún podía esconderla en el presente. Por un lado, todos los que conocían su identidad no querían que los demás lo supieran. Había ciertos intereses, así que todos lo estaban ayudando a encubrirse. Entre ellos estaban sus maestros, Mayan y los empleados de Tengda. Por otro lado, la identidad de Pei Kian como jefe de la empresa y productor de juegos era menos propensa a la curiosidad. La mayoría de la gente buscaría en la red esa información si estuviera interesada. No se morían de ganas de saber cómo era, aunque no vieran la foto. Además, no era algo impactante incluso si se revelaba su identidad. No había mucho valor para los chismes. En resumen, Pei Kian solo tenía dos deseos por ahora. No tener a la gente mirándolo boquiabierta en la escuela y no dejar que las personas cercanas a él se enteraran, especialmente sus padres para que no crearan asociaciones innecesarias. Pei Kian estaba bastante satisfecho con el status quo. Estos aprendices de gestión deben poder guardar bien los secretos. Según Tan Jisoo, todas estas personas estaban en el mismo año que ella. Lo único que tenían en común era que procedían de entornos más pobres y habían recibido asignaciones para la vida proporcionadas por Pei Kian. Estos pobres estudiantes también eran bastante introvertidos. Por lo general, se mantenían solos y tenían relaciones sin complicaciones. Ese era generalmente el caso de las personas de familias pobres. Pei Kian estaba muy satisfecho con eso, tales personalidades eran muy buenas para el servicio secreto. Pei Kian examinó a todos y habló. En primer lugar, tengo tres requisitos para todos. Primero, mantengo mi identidad en secreto. Solo saluda cuando nos veamos en la escuela. En segundo lugar, dirígete a mí como mayor. En tercer lugar, coloque mi solicitud incondicionalmente por encima del interés de todos los departamentos. ¿Puedes hacer eso? Todos asintieron de inmediato y respondieron al unísono. ¿Sí? Pei Kian sonrió. Muy bien, nadie hizo preguntas. Déjalo de esa manera. Tu trabajo es muy simple. Ingrese a los departamentos como aprendices de administración e intente averiguar el modo de operación de los departamentos tanto como sea posible. Manténgase al tanto de las tendencias y planes del departamento. Llamaré para reuniones regulares los sábados. La frecuencia sería aproximadamente una vez cada dos o tres semanas. Todos deberían resumir el trabajo del departamento para una sesión informativa antes de la reunión. Podría estar interesado en ciertas tareas del departamento. Será mejor que pueda responder los detalles relevantes. Una cosa clave que debe tener en cuenta es que su identidad como aprendiz de administración es información pública. Sin embargo, el hecho de que nos informe directamente a mí y a Tendrisu es confidencial. No debe mencionar una palabra sobre las reuniones irregulares de los sábados a nadie, incluidos los jefes y colegas de sus departamentos. Necesitas firmar un acuerdo de prácticas y un acuerdo de confidencialidad. Tenga la seguridad de que proporcionaremos salarios de pasantía más altos que otras empresas. Al mismo tiempo, si le va bien en su trabajo, puede ingresar a Tengda directamente sin tomar el examen después de la graduación. Te daré unos minutos para que lo pienses. Little Tang muestra el acuerdo a todos. Tang Yisu salió de la sala de reuniones y trajo el acuerdo de pasantía y el acuerdo de confidencialidad que se preparó de antemano. Ella los distribuyó a todos. Todos leyeron los acuerdos y los firmaron sin ninguna duda al cabo de unos minutos. Obviamente, esta fue una gran oportunidad que nunca volverían a tener si la perdieran. Leer en tu novela ligera con podrían obtener un generoso salario de pasantía, ingresar a Tengda Group para pasantías y comprender el modelo de operación comercial, y obtener la oportunidad de ingresar a Tengda después de graduarse. Lo más importante era que también podían informar directamente al presidente Pei en reuniones periódicas. ¿Dónde más podrían encontrar un trato tan bueno? Si lo rechazaran ahora, obviamente encontraría a alguien más. Sería demasiado tarde para lamentarlo. Pei Kian estaba muy satisfecho con el desempeño de todos. Nadie hizo preguntas que ayudarían a cultivar un grupo de subordinados que le eran absolutamente leales. Ningún departamento podría escapar de sus ojos si quisieran volver a intentar algo divertido. La razón por la que Pei Kian seleccionó candidatos de sus juniors, permitió que se dirigieran a él como señor en lugar de voz Pei, y dejar que le informaran directamente era que eran conscientes de la particularidad de su puesto. Al mismo tiempo, los acercaría más a él, para que se convirtieran en sus subordinados directos. Todo parecía haber tenido éxito hasta ahora. Pei Kian comenzó a asignarles trabajo después de que todos firmaron el acuerdo. Lo siguiente es asignar a un departamento. Piense en sus especialidades, pasatiempos y habilidades objetivas. Levante la mano si cree que es apartamento para el departamento. Little Tan, usted decidirá si hay varios candidatos para un departamento. Juegos Tenguida, Juegos Shanyang, Cibercafé para pescar peces, para llevar para pescar peces, algunas personas levantaron la mano por todos los departamentos. Tang Lisu los asignaría en función de sus especialidades si hubiera demasiadas personas que quisieran ingresar al mismo departamento. Tang Lisu había considerado este punto al buscar candidatos. Buscó personas con diferentes carreras para que fueran fáciles de asignar. Pronto, se asignó un total de 17 aprendices de gestión de pérdidas a los 17 departamentos. Los 18, incluido Tang Lisu, establecieron el servicio secreto. El número era perfecto. Por supuesto, tendrían que aumentar el número de aprendices de gestión de pérdidas si hubiera nuevos departamentos en el futuro. Muy bien, todos, prepárense para presentarse a trabajar a los jefes de departamento el próximo lunes si no hay nada más. Le he pedido al departamento de recursos humanos que se coordine con los distintos jefes de departamento. Informe a Little Tan de inmediato si no cooperan con usted. Pei Kian estaba muy satisfecho al ver a estos aprendices de manájelos irse. No tenían experiencia laboral y todavía tenían un pensamiento relativamente simple. Obedecerían completamente sus instrucciones. Lo más probable es que puedan convertirse en su mano derecha en el futuro con algo de entrenamiento. Al mismo tiempo, Pei Kian no pudo evitar esperar la primera reunión regular de manájelos trainers. ¿Quién sería capaz de apuñalarme en secreto por la espalda mientras tuviera estos ojos y oídos alrededor? 24 de abril, domingo, Pei Kian se dirigió hacia Deposit Fitness. El domingo fue el período pico para el gimnasio. El proyecto del gimnasio estaría a la mitad del éxito si hubiera muchas personas. Además, se apresuraría y buscaría una solución si hubiera algún peligro oculto grave. Sacó su teléfono en el camino y echó un vistazo a la aplicación Top Student, Comekick. Parecía estar bien controlado hasta ahora. Pei Kian tuvo un gran dolor de cabeza anteriormente cuando Dream Realization Ventures hizo su maniobra en Top Student, Comekick. Yu Pingan, que era originario de Shude Education, parecía ser un buen candidato, pero apuñaló al jefe Pei por la espalda un mes después de ingresar. Top Student, Comekick estaba haciendo una fortuna como aplicación educativa. Su popularidad había caído recientemente, pero su contenido había desviado su popularidad a los otros departamentos de Tengala. Había logrado cierta rentabilidad en sí mismo. Boss Pei sólo podía adoptar el antiguo método de gastar dinero de las personas que lo ganaban. Consiguió que Yu Pingan gastara todo el dinero en publicidad, desarrollo de nuevas funciones, subsidios a los usuarios, etc. En definitiva, básicamente alcanzó una balanza de pagos. No tenía sentido esperar convertir las ganancias en pérdidas. Pei Qian temía que pudiera hacer algo mal quemando dinero. Prefiere quemar el dinero poco a poco, de forma controlada. Aún así, más de tres corporaciones educativas ya habían presentado su solicitud para invertir o adquirir Top Student, Comekick a un alto precio. La actitud de Pei Qian fue muy firme, por supuesto. Rechazar. Para los demás, vender un proyecto rentable era como matar a la gallina para obtener el huevo. A Pei Qian, sin embargo, no le importaba matar a la gallina, o más bien, se moría por matar a la gallina. Sin embargo, no pudo soportar el enorme huevo que salía de la gallina después de matarla. Sería casi imposible tener pérdidas para este ciclo de acuerdo con la valoración actual de Top Student, Comekick. De todos modos, ahora era imposible deshacerse de él. Ahora sólo podían hacerlo paso a paso. Él guardó su teléfono y vino a Deposit Fitness. Un hermoso letrero se había erigido afuera como él quería. Todas las reglas triviales del gimnasio se escribieron en detalle, lo que satisfizó a Pei Qian. Sin embargo, Pei Qian se dio cuenta de que algo no parecía estar del todo bien una vez que abrió la puerta. ¿Había bastantes clientes? No estaba abarrotado, pero el número de personas obviamente aumentó. Fue totalmente diferente a la situación anterior. Muchos clientes estaban viendo el equipo de fitness y preguntando sobre reglas específicas en el área de descanso. Algunos clientes ya habían comenzado a hacer ejercicio en el interior. Entrenadores como Gulicheng y Yaling brindaban servicios íntimos uno a uno para ayudar a los clientes a corregir sus posturas y sus conceptos de acondicionamiento físico. Pei Qian no pudo evitar sentir su corazón hundirse. ¿Las cosas van a ir cuesta abajo tan rápido? No imposible. Capítulo 498 Sabía que elegía a la persona equivocada. Pei Qian tenía una palabra para describir la situación actual de Deposit Fitness. Inaceptable. Ya había mostrado todos los requisitos en la entrada, prohibido a los entrenadores de Deposit Fitness atrapar a los clientes y había establecido precios irrazonables al colaborar con FishCatching Takeout para vender paquetes, incluso había transferido a los clientes originales del gimnasio a otro gimnasio. ¿Por qué todavía había tantos clientes? ¿Por qué? Pei Qian estaba extremadamente indignado. Quería buscar a Gulicheng para una explicación. Gulicheng acababa de terminar de enseñar a un estudiante cuando vio entrar al boss Pei. Rápidamente se adelantó para darle la bienvenida. Jefe Pei. Gulicheng sonrió alegremente. ¿Podría ayudarse a sí mismo? El gimnasio solía estar tan vacío antes, y nadie se había preocupado por eso. Aparte de entrenarse, Gulicheng no pudo hacer otra cosa que sentarse en el área de descanso. Se había aburrido mucho. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Había trabajo por hacer. Esta fue la primera vez que Gulicheng sintió que valía la pena celebrar el trabajo que tenía que hacer. Mientras trabajaba en otros gimnasios, su agenda siempre estaba llena. Sin embargo, no se había sentido realizado. En cambio, se sintió agotado. El agotamiento se debió principalmente a tres razones. Primero, como entrenador personal, su trabajo consistía principalmente en supervisar y acompañar a sus aprendices. Después de personalizar un plan de entrenamiento para sus estudiantes, tuvo que ver a sus estudiantes hacer el número prescrito de repeticiones o series. Una vez que los estudiantes lo entendieran, el entrenador personal solo tendría que mirar. Era un trabajo manual puro, que no requería ninguna habilidad. Por supuesto, uno no tendría una sensación de logro. En segundo lugar, un entrenador personal tuvo que soportar la presión de realizar ventas durante la lección. En tercer lugar, dado que el horario de Gulicheng siempre había estado lleno, no había tenido tiempo para hacer ejercicio durante las horas de trabajo. Por lo tanto, siempre había tenido que quedarse una hora después del cierre del gimnasio, para poder entrenar solo. Como tampoco había establecido horarios para las comidas, con el tiempo se había ido agotando cada vez más. Ahora, sin embargo, Gulicheng ya no sentía un indicio de ese agotamiento. El modelo de negocio de Deposit Fitness no dio como resultado que los clientes fueran completamente descuidados. En cambio, fue más flexible. Cuando los principiantes ingresaban al gimnasio, los entrenadores podían ayudar a corregir su forma. Sin embargo, una vez que los novatos se ajustaran, no se requeriría que los entrenadores se quedarán sin hacer nada. De esa manera, los capacitadores tendrían tiempo adicional para guiar a otros, entrenarse o descansar. Al mismo tiempo, los formadores no tenían que pensar en realizar ventas. Por tanto, sus relaciones con los estudiantes dejaron de ser transaccionales. Los entrenadores dejaron de guiar a los clientes como una carga y los clientes dejaron de sentirse a la defensiva hacia los entrenadores que intentaban hacer ventas. Las interacciones entre ambas partes se volvieron mucho más cómodas. Además de eso, Fish Catching Takeout estaba proporcionando comidas de fitness y Deposit Fitness no permitía que los entrenadores trabajaran horas extras. Todos los entrenadores tuvieron un descanso adecuado y ya no sufrían en el trabajo. Ahora podían disfrutar de la alegría que les brindaba el fitness durante las horas de trabajo. Por lo tanto, Gullichen y los otros entrenadores se sentían extremadamente enérgicos y motivados. Después de hacer ejercicio, cuando no tenían nada más que hacer, pensaban en cómo brindar un mejor servicio a los clientes o guiar apasionadamente a los novatos. Por supuesto, en ese momento, Pei Kian no podía decir que todo eso había estado sucediendo. Solo podía sentir que Gullichen se veía más saludable, tanto física como mentalmente. Ahora, a Pei Kian solo le preocupaban las ganancias que generaba el gimnasio. ¿Por qué hay tanta gente en el gimnasio? ¿No te dije que no metieras a los clientes? ¿De dónde vienen ellos? No podrían haber entrado a este lugar por su cuenta, ¿verdad? Pei Kian parecía muy cauteloso. Confundido, Gullichen explicó. Jefe Pei, realmente no hicimos nada. Realmente entraron solos. ¿No esperabas esto? Ahora, Pei Kian parecía confundido. Gullichen continuó hablando. Es principalmente por el letrero que nos dijo que preparáramos. ¿Qué hizo el letrero? Un sentimiento ominoso abrumó a Pei Kian. Emocionado, Gullichen respondió. Tu signo nos hizo lucir muy apropiados. Antes de esto, todos pensamos que el cartel disuadiría a los transeúntes. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. No solo no logró disuadir a los transeúntes, sino que también atrajo a un gran grupo de clientes. Algunos estudiantes de la Universidad de Andon pasaron por delante de nuestra tienda y fueron disuadidos por los precios. Sin embargo, cuando leyeron el letrero, se sintieron intrigados. Así, tomaron fotografías y las enviaron a sus amigos. Las reglas de nuestro gimnasio despertaron interés en ellas. Así, un gran grupo de jóvenes empezó a prestarnos atención. Por supuesto, la mayoría de la gente solo estaba interesada en observar y no en gastar dinero. Sin embargo, una minoría, que no era sensible al precio, vino a experimentar nuestro gimnasio. Esos son los clientes que está viendo ahora mismo. Pei Qian estaba atónico. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido un error empírico. Antes había colocado un letrero frente al café Internet Fish Catching, que de hecho había funcionado para disuadir a los clientes de entrar. Durante mucho tiempo, muchas personas se alejaron después de ver los precios, y nadie se preocupó por el café Internet Fish Catching. Más tarde, Fish Catching Internet Café se hizo popular principalmente por Chen Lei, y Chen Lei solo había sido contratado como cantante residente por Zhang Yuan. Todos esos no tenían nada que ver con la señal. Por lo tanto, Pei Qian siempre había tenido la impresión de que poner un cartel en la entrada era una buena forma de disuadir a los clientes de entrar. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que el Internet Café Fish Catching y los carteles del gimnasio tenían contenidos diferentes. El letrero de Fish Catching Internet Café tenía sus precios escritos, incluido el costo de las bebidas y la navegación por la red. Después de leerlo, los clientes solo tenían un pensamiento. Caro. No sintieron curiosidad. Tampoco tenían el deseo de investigar más o difundir la noticia. Sin embargo, el cartel de Deposit Fitness tenía su modelo de venta. No solo era caro, sino que también incluía comidas de fitness, un plan de fitness estricto y personalizado, y cosas por el estilo. Lo primero que pensaron los clientes después de leerlo no sería que fuera caro, sino que era interesante. Eso fue porque ningún otro gimnasio estaba haciendo lo mismo. Por supuesto, regulaciones únicas como Deposit Fitness iniciarían discusiones. La gente curiosa, naturalmente, vendría a echar un vistazo. En otras palabras, el letrero de Fish Catching Internet Café estaba bien, pero el letrero de Deposit Fitness era problemático. De hecho, fue muy problemático. El rostro de Peikian perdió todo color cuando se dio cuenta de su error. Después de un momento de silencio, dijo. Quita el letrero. Gulicheng reflexionó un momento y luego dijo. Jefe Pei, la noticia del letrero ya se ha extendido y ya hemos atraído a los clientes cercanos. ¿Quieres quitar el letrero para atraer a más personas? Peikian. Punto 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 no puedo dejar el letrero arriba y no puedo quitar el letrero. ¿Qué diablos debería hacer entonces? Leer en tu novela ligera con finalmente, Peikian decidió no quedar colgado por este asunto. Con pesar, dijo. Entonces, no me vas a decir que las pérdidas del gimnasio se han convertido en ganancias, ¿verdad? Gulicheng quedó atónito. Después de recuperarse de la conmoción, negó con la cabeza. ¿Las pérdidas se han convertido en ganancias? Jefe Pei, está siendo demasiado optimista. ¿Dónde estamos ahora? Quiero decir que Deposit Fitness está funcionando bien por ahora. Después de todo, hemos realizado algunas mejoras. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para que nuestras pérdidas se conviertan en beneficios. Parece que hay mucha gente aquí, pero no olvides que es domingo. Los domingos son los períodos pico para los gimnasios. Si este fuera un día laboral, el gimnasio estaría mucho más desierto. En ese momento, Peikian dejó escapar un suspiro de alivio. Siempre había una salida. Todo está bien, todo está bien. Eso me asustó un poco. Casi pensé que ahora estábamos obteniendo ganancias. Realmente, esa fue una falsa alarma. Peikian tenía muchas ganas de beber, pero el gimnasio solo tenía agua pura, no tiene café. Por lo tanto, Peikian no tuvo más remedio que beber una taza de té para calmarse. Pensándolo bien, parecía aceptable si solo había tanta gente los domingos, o si el gimnasio estuviera vacío. Después de todo, el gimnasio estaba lleno de buenos equipos y entrenadores responsables. Incluso si el precio parecía irrazonable, seguramente habría personas que no fueran sensibles a los precios que se convertirían en clientes de pago. Mientras esos clientes fueran pocos y dispersos y los ingresos obtenidos no fueran suficientes para cubrir los gastos del gimnasio, todo estaría bien. Peikian se relajó un poco. Sin embargo, pronto volvió a ser cauteloso. Aunque todavía estaban muy lejos de obtener ganancias ahora, todavía era significativo que hubiera tanta gente en el gimnasio durante el fin de semana. Podría dar la impresión de que el gimnasio era muy popular. Eso no serviría. Peikian sintió que el gimnasio no disuadía lo suficiente a los clientes. Por lo tanto, necesitaba trabajar más duro y tomar más precauciones antes de poder relajarse. Sin embargo, ¿qué debería hacer? Peikian no tenía ninguna idea por ahora. Decidió preguntarle a Guolicheng. ¿Hay alguna manera de reducir la cantidad de personas en el gimnasio los fines de semana? Guolicheng hizo una pausa. Jefe Peikian quiere decir que desea optimizar el flujo de clientes y la capacidad de carga del gimnasio para maximizar el uso de los recursos y mejorar la experiencia del cliente. Peikian permaneció en silencio durante dos segundos y luego dijo, supongo que sí. Guolicheng pareció sorprendido. Estaba a punto de informarle esto. No pensé que me preguntarías por eso. Parece que también tiene un conocimiento profundo de las operaciones del gimnasio. En realidad, este es un problema común en todos los gimnasios. Peikian preguntó con curiosidad. ¿Cómo lo resuelven entonces? Guolicheng respondió, no es así. Es por eso que dudo en informarle de este problema o no. A otros gimnasios no les importan los clientes después de engañarlos para que compren membresías. No les importa en absoluto la capacidad de carga del gimnasio. A veces, durante los periodos pico como los fines de semana, el gimnasio estaba completamente lleno. Habría colas para las máquinas de pesas, cintas de correr e incluso duchas. Ahí es cuando los clientes hacen sus propios ajustes. Tomarían la iniciativa de hacer cola o elegirían un horario de menor actividad para hacer ejercicio. Aún así, la mayoría de los clientes no tienen más remedio que venir los fines de semana. Algunos clientes no vienen al gimnasio debido a la multitud, pero eso es ideal para los gimnasios. En cualquier caso, esos clientes ya habrían pagado la cuota de membresía. A los gimnasios no les importaría no volver a verlos. Por lo tanto, es un problema muy difícil de resolver para todos los gimnasios. Peikian asintió. ¿Cómo crees que se puede resolver este problema, entonces? Gullichen vaciló y luego dijo. Honestamente, he pensado en una solución. Simplemente cuesta más, y los clientes pueden encontrar lo inaceptable, los ojos de Peikian se iluminaron. ¿Por qué no me hablaste antes de una idea tan buena? Dime. Peikian se esforzó por mantener su expresión relajada. Gullichen hizo una pausa. Cada gimnasio tiene una capacidad de carga limitada. Eso no se puede cambiar. Así, para asegurarnos de que los clientes tengan una buena experiencia, tenemos que imponer un tope al número de personas autorizadas a entrar al gimnasio. Creo que podemos desarrollar una aplicación que permita a los clientes reservar un espacio cada día, según sus propios horarios. Una vez que se llena un espacio en particular, ya nadie podrá reservar ese espacio. Eso no funcionaría para otros gimnasios porque todos tienen una membresía. Si esos gimnasios prohíben que los clientes vengan, los clientes podrían pensar que están perdiendo. Por supuesto, no lo aceptarían. Sin embargo, nuestro gimnasio cobra por día y preparamos planes detallados de acondicionamiento físico para nuestros clientes. Por lo tanto, mientras elaboramos esos planes, podemos seguir aproximadamente los horarios de los clientes y tratar de distribuir a todos tanto como sea posible. Si el gimnasio se llena los fines de semana, entonces podemos restringirnos a aceptar clientes que puedan hacer ejercicio otros días. Sin embargo, nos costará dinero desarrollar una aplicación. Incluso si subcontratamos el trabajo, es posible que no sea confiable. Podríamos terminar con un montón de errores y la aplicación podría ser extremadamente difícil de usar. Además, es posible que los clientes no comprendan nuestra estrategia e incluso comiencen a criticarnos. Además de eso, necesitamos a alguien que se encargue de consolidar y planificar los horarios de entrenamiento de los clientes. El arreglo debe tener sentido, o los clientes podrían molestarse, Pei Kian levantó la mano. Está bien, es suficiente. Wollicheng pensó que Bospe iba a rechazar su propuesta ya que era muy impracticable. Por lo tanto, se calló. Sin embargo, los ojos de Bospe estaban brillantes. Hazlo. Hazlo de una vez. Es solo una aplicación, ¿verdad? Lo arreglaré. La solución de Wollicheng hizo muy feliz a Pei Kian. Crear una aplicación costaría dinero. Obligar a los clientes a utilizar la aplicación para reservar espacios y acudir al gimnasio disuadiría a un gran grupo de personas. Contratar a alguien para consolidar y planificar las distintas franjas horarias y armar los planes de acondicionamiento físico de los clientes permitiría a Pei Kian pagar una parte más del salario. Después de hacer tanto trabajo, la multitud en la hora punta solo se dispersaría. Los clientes que normalmente vienen al gimnasio durante las horas pico ahorrarían un poco más de tiempo y tendrían una mejor experiencia. La relación calidad-precio de un proyecto de este tipo sería extremadamente baja. Pei Kian miró a los ojos de Wollicheng y no pudo evitar sentirse agradecido. Era un talento que valía la pena cultivar. Sabía que estaba en lo correcto al elegirte como gerente de sucursal de este gimnasio. Capítulo 499 Estándares más bajos para buenos empleados 25 de abril, lunes, Pei Kian reflexionó durante mucho tiempo en la oficina, pero finalmente miró a Ototeknologist durante mucho tiempo. Ayer, Pei Kian había decidido incorporar la sugerencia de Wollicheng y crear una aplicación para reservas de espacios en Deposit Fitness. De esa manera, Deposit Fitness no sólo sería mucho más costoso que los otros gimnasios, sino que también tendría muchas más regulaciones inhumanas. Uno se vería obligado a comprar comidas de fitness en Fishcat sin Takeout. Uno se vería obligado a usar la aplicación Deposit Fitness, o no podría reservar espacios para ir al gimnasio. Uno tendría que ceñirse estrictamente al plan de acondicionamiento físico. Aunque había un poco de espacio para la flexibilidad, aún sería bastante rígido e inflexible en comparación con los otros gimnasios. Eso tendría un efecto de disuasión masivo. Pei Kian pensó que si alguien se atrevía a sugerir que un gimnasio como ese generaría ganancias, desafiaría a esa persona a que lo probara por su cuenta. Tome la aplicación, por ejemplo. ¿Qué gimnasio hizo que sus clientes reservaran espacios en una aplicación? Agregar un paso serviría para disuadir a muchos más clientes. Sin embargo, Pei Kian tuvo que pensar en qué departamento trabajaría en la aplicación. Por el momento, muchos departamentos de Pei Kian tenían la capacidad de desarrollar y mantener una aplicación como esa. Aparte del departamento de juegos, Songdian Chinese Network, TPDB y Fishcat sin Takeout tenían aplicaciones. Aunque no muchas personas usaban esas aplicaciones y las funciones eran relativamente simples, las aplicaciones aún existían. No hace falta decir que la solicitud de mejor estudiante, Ben Rápido fue de estándares aún más altos. Además de eso, Autotechnologies obviamente también estaba bien equipado para desarrollar una aplicación. Sin embargo, eso sería similar a una exageración. Pei Kian pensó mucho sobre a qué departamento debería entregar el proyecto. Cualquiera que sea el departamento que elija, tendrá que desarrollar una aplicación utilizable. Sin embargo, Pei Kian había sido apuñalado por la espalda una y otra vez por varios departamentos. Ahora, sentía que tenía que considerar las relaciones interdepartamentales mucho antes de tomar una decisión. Solo entonces podría evitar que ocurrieran milagros y que las cosas se volvieran impredecibles cuando dos departamentos trabajaran juntos. Analizó brevemente todos los departamentos. No puedo elegir el departamento de juegos, seguro. Está lleno de fanáticos imaginativos, y es posible que también apliquen su mentalidad de diseño de juegos en este proyecto. ¿Quién sabe qué terribles sucesos sucederían si los pusiera a cargo de este proyecto? El mismo grupo de personas está trabajando en Zombie and Chinese Network y TPDB, y creo que tampoco lo harían. ¿Qué pasa si TPDB recomienda específicamente Deposit Fitness o algo así? ¿No sería terrible la situación? ¿Qué tal mejor estudiante, ven rápido? Eso sería aún más ridículo. Ese proyecto es tan popular y tiene muchos clientes dentro de Hingzhou. Si organiza un evento que promueva un cuerpo sano para una educación saludable, estaría acabado. La pesca para llevar para pescar, tampoco parece buena. Ambos departamentos han estado en contacto durante mucho tiempo y ahora están trabajando muy de cerca. Si les permito profundizar la relación y trabajar juntos en la aplicación, las consecuencias serían nefastas. Esto es horrible. Por alguna razón, me he visto rodeado de amenazas ocultas, Pei Qian consideró nuevamente todos los departamentos y se dio cuenta de que Deposit Fitness no podía colaborar con ningún otro departamento. De lo contrario, correría un riesgo aún más impredecible. Ninguna de sus opciones era segura. Por último, Pei Qian consideró a otro technology. Hacer que Chang Yu desarrollara una aplicación para Deposit Fitness parecía una exageración, pero no era eso exactamente lo que quería vos Pei. Trataría el negocio más amenazante como una empresa de subcontratación para él y les permitiría desarrollar una aplicación completamente irrelevante para que no tuvieran tiempo para nada amenazante. Eso debilitaría el poder de otro technology sin tener que hacer mucho. Por supuesto, otro technologies también podría organizar un evento combinado con la aplicación Deposit Fitness. Por lo tanto, Pei Qian tendría que recordarle repetidamente a Chang Yu que no instale la aplicación Deposit Fitness en los teléfonos celulares de Otto y que no recomiende la aplicación en la tienda de aplicaciones del teléfono celular o cualquier otra cosa. Con todo, Otto Technologies solo tendría que desarrollar la aplicación. Aparte de eso, estaría prohibido interferir en cualquier otra cosa. Otto Technologies actuaría simplemente como soporte o herramienta para Deposit Fitness. Eso resolvería todos los problemas, ¿verdad? Después de una mayor consideración, Pei Qian decidió que esta era una opción confiable. Hizo una nota mental para reunirse e informarle a Chang Yu después de poner todo en su lugar. Knock, golpe alguien llamó a la puerta de la oficina. Pei Qian miró hacia arriba para ver al hombre actual a cargo del café internet de captura de peces y Rof, Xiaoping. Xiaoping solo había estado a cargo de las sucursales del café internet de captura de peces de Lin Chen antes. Sin embargo, desde que se hizo cargo de Zhang Yuan, se había mudado a Jingzhou hace un tiempo. Pei Qian frunció el ceño instintivamente. ¿Qué estaba haciendo aquí? Cada vez que veía a los jefes de departamento de las empresas generadoras de beneficios fuera de su puerta, a Pei Qian le dolía la cabeza. Debe haber más malas noticias. Probablemente ganó más dinero y vendrá a preguntarme cómo gastarlo todo. ¿Qué pasa? Pei Qian hizo todo lo posible por mantener la calma. Esta era la primera vez que Xiaoping estaba en la oficina de voz Pei y parecía un poco nervioso. Dijo en voz baja. Jefe Pei, Rof ha acumulado una gran cantidad de efectivo en su cuenta. Estoy pensando en mejorar el negocio, así que vine a preguntarle cuál debería ser el próximo paso de Rof. Pei Qian. Punto 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 mira. Mira. Lo que dije era verdad. Sabía que los jefes de las empresas generadoras de beneficios no podían tener nada bueno bajo la manga. Siempre vienen para hacerme quemar las células cerebrales y pensar en formas de ayudarlos a gastar dinero. Pei Qian suspiró suavemente. Todos ustedes, es hora de que tomen la iniciativa. Te ganaste el dinero. ¿No puedes pensar en tu propia forma de gastarlo? Leer en tu novela ligera com no me preguntes por cada pequeña cosa. Trabajo duro. Solo tienes que gastar dinero, ¿verdad? ¿Qué tiene eso de difícil? Simplemente gaste todo lo que pueda. No te preocupes, no te culparé. Xiaoping asintió rápidamente. Ah, está bien, jefe Pei. Entonces, ¿trabajaré de acuerdo con mi propio plan? Pei Qian permaneció en silencio durante un par de segundos y luego dijo, olvídalo. Ya estás aquí de todos modos. Cuéntame tu plan. Al principio, Pei Qian había querido pedirle a Xiaoping que gastara todo el dinero por su cuenta. Pei Qian no tenía intención de interferir. Es imposible que todos mis subordinados sean genios de los negocios que siempre generarían ganancias y nunca incurrirían en pérdidas, ¿verdad? Sin embargo, pensándolo bien y basado en su experiencia, eso no parecía tan improbable. Por lo tanto, Pei Qian decidió hacer algunas preguntas. Aún así, no podía exagerar y tenía que dejar que sus subordinados trabajaran duro por su cuenta. Xiaoping dijo, jefe Pei, creo que Rofe es ahora una marca de instalación de computadoras muy popular, pero nuestra imagen no es lo suficientemente buena. No podemos mostrar el valor de nuestra marca de manera adecuada. Creo que podemos gastar una suma de dinero para contratar fabricantes de unidades del sistema. Pueden ayudarnos a crear unidades de sistema con un aspecto más fresco y ventiladores o refrigeradores atractivos hechos a medida. Eso mejoraría nuestra estética. Pei Qian reflexionó por un momento y dijo, está bien. Gastar todo ese dinero seguramente mejoraría la marca de Rofe. Era imposible esperar que no tuviera ningún efecto. Sin embargo, en comparación con la publicidad y las promociones, que tendrían consecuencias negativas y limitadas, mejorar la estética de las unidades del sistema parecía la opción más inofensiva. Es más, Pei Qian no tenía una mejor manera de reducir las ganancias. Ni siquiera se atrevió a pensar en uno tampoco, por temor a que cualquier cosa que se le ocurriera de improviso sólo sirviera para aumentar las ganancias de Rofe. Xiaoping estaba eufórico de tener la aprobación del jefe pei. Jefe pei, hay algo más. El negocio de fish catching internet café está en su apogeo ahora, y tiene mucho dinero extra. ¿Deberíamos, seguir abriendo más sucursales? Pei Qian, punto 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 ¿Por qué estás hablando en oraciones incompletas? ¿No puedes contarme todo de una vez? ¿Por qué me dijiste dos malas noticias, una a la vez? ¿Estás tratando de matarme? Pei Qian realmente quería decir que no, pero necesitaba encontrar una excusa razonable para rechazar la propuesta de Xiaoping. El cibercafé para la pesca de peces se había vuelto popular en Jingzhou y Linchen. A menudo estaba lleno. ¿Por qué Pei Qian debería oponerse a la expansión? No tendría sentido. Si retrasaba más las cosas, sus empleados seguramente sospecharían. Sin embargo, el problema era que ya había tenido éxito en dos tipos de modelos comerciales. Si continuaba expandiendo el negocio, sólo obtendría aún más ganancias. ¿No se estaría creando más problemas entonces? Pei Qian se había negado a ser supersticioso antes. Había pensado que el café e internet para la captura de peces sólo se había vuelto popular en Jingzhou por accidente. Por lo tanto, había decidido establecer algunas sucursales en Linchen, una ciudad pobre. Sin embargo, había terminado por aventurarse involuntariamente en un mercado que se hundía. ¿Debería probar suerte en Beijing o Shanghai? Por supuesto no. Fish catching internet café era un cibercafé de alta gama para empezar, y los habitantes de las ciudades de primer nivel obtenían altos ingresos. Si ampliaba su negocio allí, se dispararía en el pie. Como todo lo demás era inaceptable, a Pei Qian sólo le quedaba una opción. Después de pensarlo un poco, dijo impotente. Adelante. Puede elegir las ubicaciones, pero sólo puede elegir Jingzhou o lugares con menor desarrollo económico que Jingzhou. Es más, esta vez debes configurar Fish catching internet café 3.0. Debe haber menos asientos, más espacio, precios más altos y mejores ubicaciones. Pei Qian pensó que la creación de un cibercafé de precio normal no sería viable ya que el sistema tenía restricciones de precios. Es más, si fijara precios medios pero utilizara la marca Fish catching internet café, el éxito estaría casi garantizado. Por lo tanto, no tuvo más remedio que quedarse con el mercado de alta gama. Pase lo que pase, tenía que pensar en una forma de seguir aumentando los precios. Un día, el poder adquisitivo de los clientes no se mantendrá al día, ¿verdad? No podría haber tantos vallas en el mundo. Bien Xiaoping no hizo muchas más preguntas. Como Boss Pei ya le había dado instrucciones, lo consideraría y las ejecutaría seriamente sin pedir demasiado. Esa mentalidad se había inculcado en todos los empleados de Tengala. Pei Qian reflexionó más y dijo. Si la tienda continúe ganando dinero, entonces piense en una manera de gastar todo ese dinero por su cuenta. Establezca nuevas sucursales, renuévelas y compre computadoras. Al final del día, sólo asegúrese de gastar cada centavo. Pei Qian decidió que tenía que estar bien preparado. ¿Qué pasaría si Fish catching internet café continuara generando ganancias? Entonces, estratégicamente se daría por vencido. Haría que Xiaoping gastara dinero en la instalación de más sucursales si pudiera. No importa cuántas sucursales haya que establecer, cuántas computadoras se hayan comprado y cuántos empleados haya que contratar. Pei Qian estaría bien siempre y cuando la cuenta bancaria de la empresa estuviera vacía y Xiaoping lo dejara solo. Por el momento, la definición de Pei Qian de un buen empleado se estaba deslizando. En el pasado, Boss Pei había pensado que un buen empleado lo ayudaría a incurrir en pérdidas. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que ese estándar había sido demasiado alto. Nadie había podido alcanzarlo. Tuvo que bajar sus estándares. Ahora, la definición de Boss Pei de un buen empleado era alguien que podía gastar todo el dinero que había ganado sin afectar el acuerdo. En cuanto a en qué gastaron el dinero, podían gastarlo en lo que quisieran. Xiaoping asintió profusamente. Muy bien, jefe Pei. Cumpliré mi misión. Capítulo 500 Mapa mental del jefe Pei 26 de abril, mates, Pei Qian estaba tratando de crear un mapa mental simple en su computadora en la oficina. El contenido del mapa mental era simple. Fueron todos los departamentos de Tengda los que pudieron generar ganancias hasta el momento, así como algunos departamentos auxiliares y transaccionales. La relación entre estos departamentos era compleja y de naturaleza diferente. Algunos obtuvieron muchos beneficios, algunos obtuvieron algunos y otros no obtuvieron nada. Algunos departamentos tienen relaciones obvias superiores y subordinadas o horizontales, mientras que algunos departamentos no son tan cercanos. Las relaciones entre departamentos rentables y departamentos administrativos también parecían ser diferentes. El mapa mental, en términos generales, consistía en escribir todo tipo de información clave en pequeños recuadros y utilizar las distintas líneas para conectar esta información clave y marcar la relación entre ellas. Pei Qian decidió utilizar diferentes colores y diferentes líneas para mostrar el estado de cada departamento y la relación entre los departamentos. Los departamentos del recuadro rojo representan departamentos rentables. Los departamentos en el recuadro azul indicaron aquellos departamentos que no eran rentables y cuyas situaciones eran relativamente optimistas. Las líneas negras indicaron que los dos departamentos estaban conectados. Por ejemplo, Fish Catching Takeout ahora estaba proporcionando comidas de fitness en el gimnasio. Otro ejemplo sería que Roth Computer Installation y Uwind Logistics eran básicamente gemelos unidos por la cadera. Había otro tipo de lin y arroja que representaba una asociación entre los dos departamentos que era probable que ocurriera. Los pensamientos de Pei Qian eran simples. Quiere usar este mapa mental para aclarar sus pensamientos y luego predecir posibles vínculos departamentales de antemano. Sin embargo, Pei Qian pareció descubrir rápidamente en poco tiempo que las cosas no parecían demasiado optimistas después de la clasificación preliminar. Parecía rojo en todas partes del mapa mental. Solo unos pocos departamentos, como Pesca para Llevar, Uwind Logistics y el sitio web de PDB, permanecieron sin rentabilidad en azul. Además, la carga de trabajo era mucho mayor de lo que pensaba. Las diversas líneas azules eran intrincadas y, después de clasificarlas, eran más complicadas de lo que pensaba anteriormente. Además, había un error llamado Otto Technologies que estaba conectado a casi todos los departamentos existentes, las densas líneas negras representaban la relación insalvable entre los distintos departamentos. Todo el mapa mental se había convertido en una telaraña con varias explicaciones y pequeñas impresiones. Parecía bastante problemático. Pei Qian intentó trazar una línea roja entre los dos departamentos no relacionados para predecir las relaciones especiales que podrían existir entre ellos. Casi se volvió loco después de dibujar algunas líneas. Parecía haber posibilidades teóricas de vínculos entre todos los departamentos. Pei Qian solo estaba tratando de imaginar el peor de los casos después de que los dos departamentos estuvieran vinculados. Los marcó con una línea roja. No se marcarían si fueran conexiones ambiguas y engañosas. Había demasiadas líneas y añadir más solo confundiría su punto de vista. Pei Qian miró el diagrama de relaciones entre los dos departamentos que había pasado dos horas ajustando. No pudo evitar apoyarse en la silla con una mano en la frente. ¿Cómo se volvieron las cosas así? ¿Mi empresa ha llegado a tan mal estado sin que yo lo sepa? Incluso yo no puedo comprender completamente la intrincada relación entre estos departamentos. Si solo hubiera tres o cinco departamentos, sus relaciones serían simples y podrían enderezarse. Sin embargo, ahora había más de una docena de departamentos. ¿Quién sabía cuál de estos departamentos desarrollaría algún vínculo inexplicable? Era imposible para los empleados de voz Pei informarle todo sobre su decisión. El jefe Pei no podría tener su propio tiempo y descanso si patrocinara estos asuntos triviales todos los días. En la situación actual, solo podía concentrarse en los departamentos clave y dejar ir el resto. Si tuviera que verlo con optimismo, la situación en realidad todavía está bien. Perdí dinero en el último ciclo y poco a poco descubrí cómo perder dinero. Debería ser más fácil en el futuro. Los aprendices de gestión de pérdidas ya deberían haberse infiltrado en los distintos departamentos. Los reuniré el próximo sábado para tener un conocimiento profundo de la situación en todos los departamentos. Utilizaré la inteligencia recopilada por los aprendices de gestión de pérdidas para perfeccionar este mapa mental. Al menos podría tener un conocimiento preliminar de los departamentos y podría obtener alertas tempranas. El riesgo está mejor controlado que antes, hay demasiada información en este mapa mental y no sirve de nada ser urgente al respecto. Me tomaré mi tiempo para perfeccionarlo. Pei Kian guardó cuidadosamente y realizó una copia de seguridad de este mapa mental para poder verificarlo en cualquier momento y reflexionar sobre él para evitar posibles peligros que pudieran ocurrir. No pudo evitar suspirar. Crear una pérdida parecía volverse más técnico. Estaba a punto de descansar y ver un espectáculo cuando alguien llamó a la puerta. Lin Kanron entró con cuidado después de obtener el permiso para entrar. Pei Kian estaba un poco sorprendido. ¿Por qué estaba el chef Lin aquí? Lin Kanron era el gerente de Mingyun Private Kitchen. Había trabajado duro en su puesto en Fishcat sin Internet Café y más tarde en Mingyun Private Kitchen. Nunca había estado en el cuartel general de Tengala. Solo informaría al boss Pei por teléfono o esperaría hasta que boss Pei fuera a cenar a la cocina privada Mingyun antes de informar. ¿Qué estuvo mal hoy? ¿Por qué venir a la oficina? ¿Hay algo con la cocina privada de Mingyun? Pei Kian preguntó con ligera anticipación. A Pei Kian no le agradaban los que venían a informar desde un departamento rentable. La mayoría de estos departamentos vinieron a preguntarle a boss Pei cómo gastar el dinero, lo cual fue muy molesto. Sin embargo, la cocina privada de Mingyun era diferente. Eso fue porque la cocina privada de Mingyun no tenía más margen de mejora. Estaban llenos todos los días y los asientos estaban reservados hasta el próximo mes. Puede que estén ganando dinero, pero solo hay un número limitado de asientos. Sus ingresos se habían estabilizado hace mucho tiempo y no tenían otro margen para aumentar. Por eso Pei Kian sintió que podría haber algo mal con la cocina privada de Mingyun para que el gerente de sucursal Lin viniera hasta aquí. ¿Podría estar perdiendo dinero? Qué interesante. Lin Canron parecía estar en un aprieto y luchó internamente antes de comenzar. Jefe Pei, parece que ha hecho que la pesca para llevar Fish Catching Takeout sea independiente y los ha animado a abrir nuevas sucursales. Parece que se ha creado un laboratorio gourmet especial para investigar nuevos menús. El asunto de Fish Catching Takeout se resolvió hace dos semanas. La consideración de Pei Kian fue que Fish Catching Takeout abriera más sucursales y generara más pérdidas. Por lo tanto, los animó a expandirse. Habían pasado dos semanas, por lo que ahora debería estar en pleno apogeo. Leer en tu novela ligera con Lin Canron estuvo a cargo de Fish Catching Takeout anteriormente y fue el jefe de Rui Yuchen. Naturalmente, era imposible ocultarle la situación con Fish Catching Takeout. Sin embargo, Lin Canron ahora estaba a cargo de la cocina privada de Ming Yun. ¿Qué quiso decir con venir deliberadamente hasta aquí sobre la pesca para llevar? Pei Kian asintió, un poco confundido. ¿Sí, entonces? Lin Canron parecía estar emocionado. Jefe Pei, eso no es justo. Sé que la pesca para llevar de pesca juega un papel muy importante en las industrias del grupo. Está generando pérdidas temporalmente para ganar tracción en el mercado, cultivar los hábitos de consumo de los clientes y obtener mayores ganancias. No tengo opinión sobre la expansión de la pesca para llevar, pero, Lin Canron hizo una pausa y las comisuras de la boca de Pei Kian se crisparon. ¿Qué quiere decir con perder temporalmente para ganar tracción en el mercado, cultivar los hábitos de consumo de los clientes y obtener mayores ganancias? No lo sobreintérpretes. Lin Canron continuó. La cocina privada de Ming Yun es igualmente importante. ¿Por qué Fish Catching Takeout abre tantas sucursales a pesar de que está perdiendo dinero mientras que Ming Yun Private Kitchen, que había sido una demanda rentable y no satisfecha, no tiene planes de diversificarse? La calidad de Ming House no es tan buena como la de la cocina privada Ming Yun, pero ha generado bastante dinero. Eso significaba decir que la demanda de los comensales de alto nivel aún no sea satisfecho. Todavía hay un movimiento con fines de lucro. Además, creo que la cocina privada Ming Yun también debería establecer un laboratorio gourmet. Fish Catching Takeout tuvo que pensar en cómo satisfacer mejor el gusto del público, pero Ming Yun Private Kitchen también tuvo que pensar en cómo satisfacer los gustos de los comensales de alto nivel. Por lo tanto, vine aquí con dos solicitudes. Primero, es hacer un buen uso de la marca de restaurante sin nombre. Abriremos una sucursal después de seleccionar la ubicación con el pretexto de que la calidad está asegurada. Segundo, establecer un laboratorio gourmet dedicado a brindar mejores platos para los comensales. Pei Qian permaneció en silencio. Él había sido feliz por nada. Así que fue para proponerme más métodos para hacer dinero. Gerente de sucursal Lin, definitivamente no le prometo eso, tu análisis fue puntual. Ming House fue rentable. Los comensales tenían que hacer cola para cenar en la cocina privada de Ming Yun. Todo eso mostró que la demanda de restaurantes de alta gama no se había satisfecho. Sin embargo, diversificar la pesca para llevar para llevar se debió a que no era rentable. Wan Ming Yun Private Kitchen era lo suficientemente rentable. ¿Quieres que abra otra sucursal para ganar aún más dinero? No me crees más carga, te lo ruego. Pei Qian también estaba angustiado por esto. Solo podía comer en la cocina privada de Ming Yun en ciertos momentos después de que la cocina privada de Ming Yun ganara popularidad. Solo podía cenar en la sala privada más grande una vez a la semana y reservar todo el lugar el día 20 de cada mes. También sin embargo, Pei Qian preferiría esperar y luego abrir otra tienda y ganar más. ¿Ramas abiertas? Soñar en... el laboratorio gourmet no debe hacerse también. Fish catching takeout fue para satisfacer el gusto del público. Los ingredientes eran relativamente baratos. La mayoría de la gente no buscaría platos fantasiosos. El nivel de mejora posible para un laboratorio gourmet era relativamente pequeño. Sin embargo, Ming Yun Private Kitchen estaba dirigida a comensales de alto nivel. Si realmente permitiera que esos poderosos chefs establecieran un laboratorio gourmet para estudiar platos metafísicos como los platos fritos al aire, definitivamente serían más famosos y se perderían el control. Por lo tanto, Pei Qian se resistió mucho a estos requisitos y no estuvo de acuerdo. Por supuesto, Lin Can Ron propuso que la cocina privada Ming Yun también podría abrir un laboratorio gourmet. Eso era razonable y no era fácil de refutar sin rodeos. Solo pudo encontrar una buena manera de rechazarlo. Pensó por un momento y dijo. ¿Estás pidiendo abrir una sucursal porque crees que Ming Yun Private Kitchen ha logrado lo mejor que puedes ahora? Lin Can Ron quedó momentáneamente aturdido. No supo responder. ¿Lograron lo mejor que pudieron ahora? Si realmente lo pensaba, era obviamente complacencia porque no había lo mejor en esta industria. Pero, ¿y si dijera que todavía no habían hecho todo lo posible? Lin Can Ron sintió que el servicio de Ming Yun Private Kitchen era mucho mejor que el de la mayoría de los restaurantes de alta gama. Sin embargo, le resultó muy difícil lograr una mejor relación calidad-precio. Puede que no sea el mejor, pero la apertura de sucursales y laboratorios gourmet puede considerarse como en el camino para buscar lo mejor, ¿verdad? Lin Can Ron dijo después de mucha consideración. Pei Qian. Punto 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 eso tiene sentido. No, no, no debería estar convencido. Tendría que obtener aún más ganancias si estuviera convencido. Pei Qian tosió levemente. Puedes controlar libremente el dinero ganado por Ming Yun Private Kitchen, pero no puedes abrir una sucursal. En cuanto al laboratorio gourmet. No se puede lograr con el tamaño actual de la cocina privada Ming Yun. ¿Cómo podrían los chefs tener energía extra para dedicarse a la investigación si tuvieran que cocinar para los invitados todos los días? Su primer objetivo debe ser asegurarse de que la experiencia gastronómica de los clientes sea buena. No reduzca la calidad de los platos para estudiar nuevos platos. No vayas demasiado lejos. Solo le permitiré utilizar los resultados de la investigación del laboratorio gourmet de Fish Catching Takeout. Pei Qian ahora había aprendido una muy buena forma de negarse. Inventar razones para las que quería rechazar, incluso si las razones eran un poco inverosímiles. Hacer cumplir aquellas para las que no se le ocurre ninguna razón. Todos poseían un nivel tan alto de imaginación ahora. Pensarían que Boss Pei tiene un significado diferente incluso si Boss Pei presenta una solicitud irrazonable. Solo pensarían que su pensamiento es demasiado superficial si estropean las cosas. Solo podría considerarse como una ganancia inesperada accidental después de haber sido malinterpretado tantas veces. Efectivamente, la expresión en el rostro de Lim Canron cambió. Parecía que tenía mucho que decir, pero al final, se los tragó en silencio y respondió en una frase. Está bien, jefe Pei. Capítulo 501 El contraataque de Tengda Games 27 de abril, miércoles, en los juegos de Shang Yang, Pei Qian hizo un viaje especial a Shang Yang Games con la intención de conocer un poco sobre la situación actual en la promoción del servidor doméstico y hoy. Pei Qian había entregado esta tarea a Lin One a principios de mes con plena confianza. Se podría decir que el impulso actual de Yoi en el extranjero está avanzando a pasos agigantados. Solo sería cuestión de tiempo que el servidor nacional y los servidores internacionales se convirtieran en los maestros de los juegos. Pei Qian también había estado ayudando a Lin One en la oscuridad. Ush Yan Bing buscó ansiosamente a Boss Pei, con la esperanza de aumentar su mano de obra como una contramedida al loco plan de actualización de Yoi. Fue rechazado por Boss Pei. Debería ser suficiente para ayudarlos un poco con la habilidad de Shang Yang Games y Lin One, ¿verdad? Pei Qian era plenamente consciente del principio de en el mundo del Kung Fu, la velocidad de Fine al ganador. En su memoria, Finger Games se había embarcado en este camino, y el efecto definitivamente sería inmediato. No se puede decir que Pei Qian esté complacido. Obtendría ganancias sin importar si Gogoyo y ganaban popularidad. Solo sintió que este mundo ahora estaba operando de la manera correcta y se estaba desarrollando en la dirección que él quería. Estaba secretamente feliz por eso. El personal se dio cuenta de que estaba aquí inmediatamente cuando llegó a la oficina. Jefe Pei. Jefe Pei, ¿qué estás haciendo aquí? Por favor tome asiento disculpas, estamos ocupados publicando nuevos héroes. La oficina parecía estar bastante ocupada. Jefe Zou, Wang Xiaobin y los demás estaban ocupados con sus propios asuntos. Solo se tomaron el tiempo para saludar a Pei Qian antes de continuar escribiendo en sus computadoras. Pei Qian no se lo tomó en serio. Solo vine a echar un vistazo. Continúe con su trabajo. Lin One salió de su oficina con un documento en la mano. Ella parecía estar en llamas. Vuelva a escribir el anuncio oficial. He marcado algunos lugares con los que me siento incómodo. Además, debo enfatizar que esta es la primera vez que el servidor doméstico y el servidor internacional se sincronizarían. Ya no jugamos con la versión anterior del servidor mundial. Eso es muy importante. Jefe Pei, ¿qué estás haciendo aquí? Lin One parecía un poco sorprendido ya que Boss Pei no frecuentaba los juegos Shang Yang. Boss Pei pudo haber guiado los juegos de Shang Yang a menudo, pero por lo general era cuando se encontraban con grandes dificultades y pedían consejo. Boss Pei solo diría unas pocas palabras y daría pistas. El que uno pueda comprender o no dependerá de su propia capacidad para comprender. Era raro para él venir personalmente como lo hizo hoy. Pei Qian no pudo evitar sonreír al mirar la postura actual de Lin One. Quedó muy satisfecho. Sí, había madurado rápidamente desde el novato que no sabía nada hasta alguien que podía dirigir un departamento. Un diseñador excelente. Lin One debería poder demostrar su propia capacidad y regresar a Shenhua para heredar el negocio familiar cuando y hoy se convirtió en un éxito mundial, ¿verdad? Puede haber una desviación seria del guión que tenía en mente, pero los resultados fueron los mismos. Dicho esto, Lin One debería ser uno de los raros en la empresa cuyo arduo trabajo no causó ninguna molestia a Boss Pei. No hay problema, solo estoy aquí para comprender la situación actual con el servidor doméstico de Ioi, dijo Pei Qian. Lin One asintió. Está bien, jefe Pei, por favor sígame en la habitación de invitados. Te daré una breve actualización. Pei Qian, haz tu trabajo primero. Lin One sonrió. No hay problema. El trabajo ha sido arreglado. Además, el informe solo llevará unos minutos. Pei Qian asintió y siguió a Lin One a la habitación de invitados. Boss Pei, hemos encontrado la carta de triunfo de nuestro rival, Bob, poco después de recibir la tarea de operar el servidor doméstico de Ioi. Esa es su velocidad de actualización. Por lo tanto, nuestro modelo de operación es principalmente cooperar con Finger Games para integrar la promoción de nuevos héroes y el juego. Tome esta promoción, por ejemplo. Finger Games dio un nuevo héroe, Blow o Tirsten on El Shadow Shard, un hombre lobo de dos formas. Finger Games proporcionó una animación promocional para este héroe. Lo hemos actualizado al cliente del inicio de sesión del servidor doméstico. También hemos comprado algunos vídeos y espacios publicitarios en sitios web para promocionar a este nuevo héroe. La ofensiva publicitaria del nuevo héroe se realizará cada dos semanas. Eso podría asegurar que la popularidad de Ioi siempre pudiera mantener una posición más alta. Al mismo tiempo, competimos con Finger Games, pidiéndoles que consideren seriamente la situación del servidor doméstico. Tendremos la misma versión para los servidores nacionales e internacionales una vez que se complete la verificación del servidor nacional. De esta manera se solucionaría una deficiencia importante de Ioi. Es probable que Dock no pueda presentar nuevos héroes si no hay accidentes. Eso significa que definitivamente habrá más personas que cambiarían a Ioi debido a las nuevas actualizaciones. Jefe Pei, dijiste que teníamos que hacer todo lo posible, así que no tuvimos absolutamente ninguna piedad para Dock. Pei Qian no pudo evitar asenter después de la sesión informativa. Bueno, confiable. Fue realmente lo más efectivo para el personal de Shang Yang Games, especialmente Lin Wan, apuñalar a Dock, que me había estado apuñalando por la espalda. Pei Qian no tenía un conocimiento profundo de la situación de los servidores domésticos de Ioi antes. Descubrió que Shang Yang Games había trabajado mucho en menos de un mes después de escuchar el informe de Lin Wan. No sólo completaron el lanzamiento, el mantenimiento y la actualización de la versión más básicos del servidor. También facilitaron la sincronización de las versiones de los servidores nacionales e internacionales. También habían tomado la delantera debido a la lenta actualización de los héroes de Dock. Perfecto. Pei Qian no pudo evitar asentir levemente. Buen trabajo. Sin embargo, no debes bajar la guardia. Protéjase de la arrogancia y la temeridad, ¿entendido? No era como si hubiera pensado en alguna forma para que Dock contrarrestara esto. Simplemente sintió, por experiencia, que las cosas no serían tan simples. Después de todo, tenía demasiada experiencia peleando con esta gente. Sabía que eran mejores en contraataques cuando los empujaban contra la pared. Siempre cambiaban repentinamente las tornas cuando vos Pei pensaba que todo estaba preparado. Leer en tu novela ligera con Lin Wan asintió. Por supuesto. Jefe Pei, siento que la batalla con Gox era larga. Sólo tengo un 50% de confianza hasta ahora. Pei Qian se quedó un poco sin palabras. ¿50% de confianza? No debería ser tan bajo incluso en la prudencia, ¿verdad? Debe ser al menos del 70%. Lin Wan se quedó atónito por un momento. ¿Por qué, jefe Pei, lo estoy sobreestimando? ¿Crees que ni siquiera tenemos un 50% de posibilidades? Uh, Pei Qian se quedó sin habla. No volvieron a estar en la misma frecuencia. ¿Por qué no hubo un entendimiento tácito entre mi personal y yo? Pei Qian estaba a punto de explicar cuando se escuchó un golpe urgente desde fuera de la habitación de invitados. Lin Wan se sorprendió por un momento antes de mirar a Pei Qian. Pei Qian asintió, indicando que podía abrir la puerta. Lin Wan caminó apresuradamente hacia la puerta y encontró a Iye Cizhou en el lado opuesto. No es bueno, Gog ha actualizado su sitio nuevo oficial. El rostro de Iye Cizhou era solemne como si se enfrentara a un gran enemigo. La mente de Pei Qian estaba llena de signos de interrogación. ¿Ha actualizado su sitio nuevo oficial? ¿Fue solo una actualización en el sitio nuevo oficial, no el juego en sí? ¿De qué fue todo el alboroto? Una simple actualización en el sitio nuevo oficial no podría abrumar la popularidad de los nuevos héroes en Ioi, ¿verdad? No puede ser. Lin Wan y Pei Qian llegaron a la oficina con dudas y miraron la computadora de Iye Cizhou. Ahí fue donde vieron el título del evento escrito en enormes personajes artísticos en una posición llamativa. Comunidad creativa en línea de Gog, cada jugador es un diseñador héroe. También había una pequeña línea de texto en la parte inferior. Si se adopta la idea, podrás obtener el 5% de las ganancias de la piel del héroe como recompensa en efectivo indefinida. Hubo muchas reglas para el evento, incluida la apertura de secciones especiales en el sitio nuevo oficial. Los jugadores pueden contribuir y los participantes pueden votar por las presentaciones, de modo que el sitio web tenga atracción regular. Iye Cizhou aparentemente lo acaba de descubrir. Su rostro estaba serio. Min Jin Chao realmente tiene sus ideas. No esperaba que usara este método para sumergirse en la creatividad de los jugadores. Podrían ahorrar mucho trabajo creativo de esta manera y elegir directamente según las preferencias de los jugadores. El equipo de diseño solo trabajará en la producción, lo que ahorrará mucho tiempo. Eso no es todo. Este evento parece haber causado un gran revuelo entre los jugadores de Gog porque las recompensas son muy generosas. Podrás obtener recompensas siempre que participes en este foro sin importar si tu idea fue adoptada o no. Incluso un espectador entusiasta podría beneficiarse. Es posible que Gog no haya lanzado ningún héroe nuevo, pero este evento había quitado completamente la atención de los jugadores. Me temo que sería difícil desviar la atención de los jugadores de esta situación. Incluso si se publica nuestro nuevo héroe, Blood Tears Thronelli Shadow, la expresión de Lin Wan también se volvió seria. Ya veo, qué maravilloso contraataque. Como era de esperar, nuestros mayores enemigos son nuestra propia gente. De esta manera, podrían utilizar plenamente la sabiduría de los jugadores para acelerar la producción de nuevos héroes. También podrían usar una parte de las ganancias para vincular a los jugadores al juego Gog para evitar que se rebelen. Lo más importante es que este método solo funcionará si tienes una base de jugadores lo suficientemente grande. El Gog ocupó la posición dominante en términos de números en la competencia anterior. No lanzaron nuevos héroes, simplemente crearon una página de evento y la anunciaron en clientes móviles y de PC. Inmediatamente despertó las emociones de los jugadores, podemos también. Y Zizou preguntó un poco indignado. Lin Wan negó con la cabeza. No podemos. No podemos intervenir en la investigación y el desarrollo de Finger Games. Es probable que Finger Games no lo adopte incluso si solicitamos suficiente opinión. Es más, solo lo estamos operando. La estrategia de precios tiene que ser aproximadamente la misma que la del servidor internacional. Es difícil dar a los jugadores recompensas tan generosas. Naturalmente, no habrá forma de movilizar completamente el entusiasmo de los jugadores. Pensamos que habíamos encontrado el talón de Aquiles de Gog, pero no esperaba que ellos encontraran el talón de Aquiles de Ioi en su lugar, escuché que Li Yada abdicó. Ush Yambin estaba ocupado creando nuevos juegos. Nunca pensé que Hing Chao sería tan difícil de tratar. Parecía que subestimábamos al enemigo. Todos en los juegos Tengda podían enfrentarse solos al enemigo. Ningún recién llegado que asciende a diseñador debe ser subestimado, jefe Pei, no me extraña que piense que mis posibilidades actuales son menos del 50%. Lin Wan miró a Pei Qian y dijo con emoción. De hecho, el movimiento de Gog redujo nuestras probabilidades de ganara alrededor del 40%. Efectivamente, cualquier paso en falso en el intercambio de golpes con los maestros significaba que sería muy difícil ponerse al día por detrás más adelante. Boss Pei simplemente parpadeó sin ninguna expresión adicional. Lin Wan no pudo evitar mostrar una expresión aturdida. Jefe Pei, ¿estaba preparado mentalmente ya que esperaba que adoptaran esa estrategia? Pei Qian. Punto 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 los signos de interrogación comenzaron a flotar sobre la cabeza de Pei Qian después de reaccionar unos segundos después. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre ¿Qué diablos fue esto? Pei Qian no tenía mucha expresión, no porque estuviera tranquilo, sino porque todo sucedió tan repentinamente que su cerebro no tenía la capacidad de seguir el ritmo. Entonces, Tengda Games descubrió una manera de permitir que los jugadores crearan a sus héroes porque yo no les permití reclutar a más personas. Desvergonzado. Sin usar su propio cerebro para diseñar los héroes, sino desviando la creatividad de los jugadores. ¿Había todavía ley y orden? Finger Games estaba diseñando héroes en serio mientras ustedes decidieron copiar. Desvergonzado. Pei Qian casi tembló de ir.